Como ahora lloro por ti Pero todo se paga dolor, con más dolor Porque todo se paga traición, con más traición Pero todo se paga dolor, con más dolor Porque todo se paga traición, con más traición Todo, todo se paga dolor ¡Suscríbete! Entre murallas de castigo dejaste mi corazón Como al humo de un cigarrillo mataste nuestro amor Maldigo aquel momento en que tuve que amarte así No pensaba llorar por nadie como ahora lloro por ti Pero todo se paga dolor como al dolor Porque todo se paga traición con más traición Pero todo se paga dolor como al dolor Porque todo se paga traición con más traición Esta es la exclusividad de Estudios Record Pero todo se paga dolor como al dolor Porque todo se paga traición con más traición Pero todo se paga dolor como al dolor Porque todo se paga traición con más traición Y seguimos con humildad y trabajo Los juveniles ¡Epa! 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 Estoy loco mi amor Porque sé que me gusta Cuando tú estabas todo era feliz Estando a tu lado yo era feliz Desde que te fuiste yo aprendí a sufrir Entre copa y copa me quiero morir Porque el amor lastima Porque hace llorar Porque el amor lastima Porque me hace sufrir Porque el amor lastima Porque hace llorar Porque el amor lastima Porque me hace sufrir ¿Por qué? ¿Por qué el amor lastima? ¿Por qué hace sufrir? Y para mis fans, las orgullosas Así, 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 así se duele el amor Cuando tú estabas, todo era feliz Estando a tu lado, yo era feliz Desde que te fuiste, yo aprendí a sufrir Entre copa y copa me quiero morir ¿Por qué el amor lastima? ¿Por qué hace llorar? ¿Por qué el amor lastima? ¿Por qué me hace sufrir? ¿Por qué el amor lastima? ¿Por qué hace llorar? ¿Por qué el amor lastima? ¿Por qué me hace sufrir? ¿Por qué el amor lastima? ¿Por qué haces llorar? ¿Por qué el amor lastima? ¿Por qué me hace sufrir? ¿Por qué el amor lastima? ¿Por qué haces llorar? ¿Por qué el amor lastima? ¿Por qué me hace sufrir? ¿Por qué no hace sufrir? Estoy enamorado de ti, morenita Estoy enamorado de ti, morenita Con tus lindos ojitos tú me hechizaste 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 Cuéntenos, éste Que acaricia los timales, guarda Música Música Estoy enamorado de ti, morenita Estoy enamorado de ti, morenita Con tus lindas ojitos tú me hechizaste Con tus lindos ojitos tú me hechizaste Con tus lindos ojitos tú me hechizaste Música Con tus lindos ojitos tú me hechizaste Con tus lindos ojitos tú me hechizaste Música 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 Indiscutiblemente Lo nuevo Lo nuevo Lo tenemos nosotros Fue una víctima mortal que no veía Tu hipocresía Tu hipocresía Lo nuevo Y maldito Que no se diga más Somos únicos en lanzamiento musical La Super Noventa Música 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 Mi cabello que es enamorado y una chiquilla que se marchó Ella se fue con este hombre con del dolor a mi me dejó Yo creí en sus palabras con un tonto me enamoré Ella se fue con este hombre con su fortuna a mi me dejó Música Hace tiempo que estoy enamorado de una chiquita que se marchó Ella se fue con ese hombre, con el dolor a mi me dejó No creí sus palabras y como un tonto me enamoré Ella se fue con ese hombre, por su fortuna a mi me dejó Música Me engañó la traicionera, se marchó la orgullosa Me dejó por ser muy pobre, por su fortuna me dejó Me engañó la traicionera, se marchó la orgullosa Me dejó por ser muy pobre, por su fortuna me dejó Entra, 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 entra al mundo de la cumbia Simplemente Tono azul, punto coro Música Hace tiempo que estoy enamorado de una chiquita que se marchó Ella se fue con ese hombre, con el dolor a mi me dejó No creí sus palabras y como un tonto me enamoré Ella se fue con ese hombre, por su fortuna a mi me dejó Música Me engañó la traicionera, se marchó la orgullosa Me dejó por ser muy pobre, por su fortuna me dejó Me engañó la traicionera, se marchó la orgullosa Me dejó por ser muy pobre, por su fortuna me dejó Música Y no te quiero nada, no te quiero nada Música Dirible Doble, Toro Sur, punto coro Música Porque el éxito no cae en el cielo Música Internacional Amar, 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 amar a dos Amar, 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 amar a dos Bolivia Música Música Sigo pensando en tu amor, que me falta todo si no estás La soledad me va a matar, no puedo olvidarte Me equivoqué, yo te fundé y te pido perdón Ay como te extraño amor, te necesito aquí Y te juro te extraño amor, regresa a mi lado Música Te pido perdón, no puedo olvidarte Estoy llorando por tu amor, no puedo olvidarte Te pido perdón, no puedo olvidarte Estoy tan solo, siento amor, te necesito aquí Ay como te extraño amor, no puedo olvidarte Música 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 Y me sigo pensando en tu amor, que me falta todo si no estás La soledad me va a matar, no puedo olvidarte Me equivoqué, yo te fundé y te pido perdón Ay como te extraño amor, te necesito aquí Y te juro te extraño amor, regresa a mi lado Música Música Y te pido perdón, no puedo olvidarte Y te pido perdón, no puedo olvidarte Estoy tan solo, siento amor, te necesito aquí Ay como te extraño amor, no puedo olvidarte Y te pido perdón, no puedo olvidarte Música Y te pido perdón, no puedo olvidarte Estoy llorando por tu amor, no puedo olvidarte Y te pido perdón, no puedo olvidarte Estoy tan solo, estoy tan solo, siento amor, te necesito aquí Ay como te extraño amor, no puedo olvidarte Música Música Aquí estamos Música Música Amar, 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 amar a dos Amar, 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 amar a dos Música 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 Seguimos creando Música Música Proyecto Siete con Amor ¡Empa! 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 Nunca imaginé que lloraría por ti traicionera Yo sufriré, culpable soy yo Por enamorarme y ser feliz, estando atrás Ay corazón, ya no sufras más Tienes que olvidarla, esa risa negra Ay corazón, ya no sufras más No vale la pena que sigas llorando Con cariño para todas las chicas del club de fans En toda Bolivia Báilalo, gózalo, báilalo Así mi amor Nunca imaginé que lloraría por ti traicionera Yo sufriré, culpable soy yo Por enamorarme y ser feliz, estando atrás Ay corazón, ya no sufras más Tienes que olvidarla, esa risa negra Ay corazón, ya no sufras más No vale la pena que sigas llorando Ay corazón, ya no sufras más Ay corazón, ya no sufras más Por esa mala fe Ay corazón, ya no sufras más Ay corazón, ya no sufras más Ay corazón, ya no sufras más Y no vale la pena que sigas llorando Para mis amigos Confección Dentro, apasa Santa Cruz, Bolivia Báilalo Con estudios Juárez En la Paz Bolivia Conquistando corazones Una vez más Sobre Copa Y su grupo Maravilloso Eres como una flor Eres tan bella y tierna No sabes como anhelo Tenerte a mi lado Eres como una flor Eres tan bella y tierna No sabes como anhelo Tenerte a mi lado Si tan solo pudiera Decirte lo que siento Pero no tengo el valor Para confesarte Si tan solo pudiera Decirte lo que siento Pero no tengo el valor Para confesarte Maravilloso De Sobre Copa Entra, entra, entra Entra, entra El mundo De la cumbia Y-y-y-y-y Todo azul Tú y toco Epa, 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 epa Así mi amor Eres como una flor Eres tan bella y tierna No sabes como anhelo Tenerte a mi lado Eres como una flor Eres tan bella y tierna No sabes como anhelo Tenerte a mi lado Si tan solo pudiera Si tan solo pudiera Decirte lo que siento Pero no tengo el valor Para confesarte Si tan solo pudiera Decirte lo que siento Pero no tengo el valor Para confesarte Esta es Una extensibilidad De grana En fin El valor Decirte que te quiero Que te amo Eres como un amor Si tan solo pudiera Decirte lo que siento Pero no tengo el valor Para confesarte Si tan solo pudiera Decirte lo que siento Pero no tengo el valor Para confesarte Robert, Wilson, Lupo, Eric, Edson, Hans Somos maravilloso Y con trinco récords Juliaca Perú No hay más No hay más Y de libre de roble Todo azul Punto con Punto con Esta es Esta es la radio Que tiene éxitos Todo el día Todo el día Te quiero una muerte Y no tengo el valor No te quería Porquería La super noventa Escúchame A mí A mí A mí Lo que te quieras Sin mentiras Y con más sabor ¡Ey! ¡Ferdadero! Escucha, compará y decide si te gusta ¡Ja! ¡Ja! ¡Parta! ¡Ja! Hoy vienes a ser mentiras Ya muy tarde para volver No me importa tu cariño Sigue tu camino No me pidas Ya no insistas Perdón Ya no tendrás Porque tú Lo quisiste a ti Sigue tu camino ¿A qué volviste? ¿A qué volviste? Eres mentirosa Ya no te quiero Ya no te quiero Vete de una vez ¿A qué volviste? ¿A qué volviste? Eres mentirosa Ya no te quiero Ya no te quiero Vete de una vez ¡Sabor! ¡Ja! 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 Uno, así va, dos, aparto, tres, acento, todo, pa' dentro Hoy vienes arrepentida, ya muy tarde para volver No me importa tu cariño, sigue tu camino No me olvidas, ya no insistas, pero ya no tendrás Porque tú lo quisiste así, sigue tu camino ¿A qué volviste? ¿A qué volviste? Eres mentirosa Ya no te quiero, ya no te quiero, vete de una vez ¿A qué volviste? ¿A qué volviste? Eres mentirosa Ya no te quiero, ya no te quiero, vete de una vez Yo no sé, a qué volviste, ya no insistas, ni mentirosa Porque yo, entiéndeme yo, ya no te quiero Aprendes, como me hiciste Y le doble, todo el día, un poco La humildad y la perseverancia Siempre más grande Me duele darte todo mi amor A cambio de tu traición Me duele darte todo mi amor Me duele entregar el corazón A quien no se lo merece Y a lo que no me hace ser Mucho amor De barato Yo te grito mi amor, cambio de favor barato Me duele darte todo mi amor, a cambio de tu traición Dejándome en el corazón, que duro en el amor Tu vida un pasatiempo y tu amor barato recibe Ya no quiero más este amor, tu amor barato Me duele entregar el corazón, a quien no se lo merece Saber que diste tanto amor, y no fue suficiente Me duele entregar el corazón, a quien no se lo merece Ya no quiero más este amor, tu amor barato Yo que había dado todo mi amor, que no sobra de morar Por eso yo ando tomando, no importa lo que piense de mí Más vino y serviza, saluda amigos por su amor barato Por eso yo ando tomando, no importa lo que piense de mí Más vino y serviza, saluda amigos por su amor barato Nuestros saludos para todos los residentes bolivianos Y los países sanitarios Más vino y serviza, saluda amigos por su amor barato Más vino y serviza, saluda amigos por su amor barato Más vino y serviza, saluda amigos por su amor barato Siguela confiar, que rompe fronteras Los, los, los Chicos Azúcar Amar, 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 amar a dos Amar, 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 amar a dos ¡Eso sí! Mentirosa engañera Eres una traicionera Mentirosa engañera Eres una traicionera No vale la pena Seguirte queriendo No vale la pena Seguirte amando No Me has hecho sufrir tanto Y olvidarte no puedo Todo este sufrimiento Pronto me has de pagar Me has hecho llorar tanto Y olvidarte no puedo Todo este sufrimiento Pronto me has de pagar Mujer bonita Pero mentirosa Mentirosa engañera Eres una traicionera Eres una traicionera Mentirosa engañera Mentirosa engañera Eres una traicionera No vale la pena Seguirte queriendo Seguirte queriendo Seguirte queriendo No vale la pena Intirosa engañera Ilés una traicionera engañera No vale la pena Me has hecho sufrir tanto Y olvidarte no puedo Todo este sufrimiento Pronto me has de pagar Me has hecho llorar tanto y olvidarte no puedo Todo este sufrimiento pronto me has de pagar Amar, 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 amar a dos Amar, amar, amar a dos La super noventa, mucho más música todo el día La gente se identifica con la super noventa No se sale adelante Celebrando los éxitos El lanzamiento musical de la semana La lucha suena primero Si te desean el mal Te haceré tu el bien Porque cada uno hace lo que tiene en esta vida ¡Te lo dice! ¡Rotiver! Y los únicos insuperables ¡De Julio César Puma! El genio de la composición Letras de la vida real ¡Ese te contiene ya con el virus musical! Ocho de la mañana con veintinueve minutitos Buenos días, buenos días Una vez más estamos Retrasados y de vuelta, claro, ¿no? ¡Ya! ¡No sé! A las ocho de la mañana con veintinueve Nos atrasamos, nos dormimos En mi cama me ha agarrado fuerte Me ha agarrado fuerte Que no he conseguido levantar No sé por qué me ha agarrado Pero me ha agarrado fuerte Si hacía el esfuerzo de levantarme Y ahí me iba a lastimar Por eso no quise forzar un poco Porque si no, ahí iba a estar lastimadísimo Pero les hablaba de la sábana Vamos a mis amigos Buen día Hoy día estará un poco calor Ayer, anteayer, hizo una lluvia tremendo Espero que hoy día esté un poquito calorcito Pero que no llueva tanto Si llueve, que llueva Pero no llueva tanto Porque a veces se va a Coimbra Y en Coimbra inunda todo, ¿no? ¡Dios! ¡No las maté! Y critiquen mi forma de ser No me júquenme de nadie Ni vivo para... Bueno, ahí está la canción de Rosy Flor Me resbala Una nueva canción A ver, escuchemos de un comiencito A ver, escuchemos de contactar Con el podcast musical Selefram El lanzamiento musical De la semana De la semana Si te desean el mal Desean tú el bien Porque cada uno ofrece lo que tiene en esta vida ¡Te lo dice! Rosy Flor Y los únicos insuperables De Julio César Mumba El genio de la composición Letras de la vida real Aunque le mire las maté Y critiquen mi forma de ser No soy juguete de nadie Ni vivo para complacer Aunque a muchas les suela Seguiré siendo la misma Mejor que un dolor de muela Para las que les molesta Que hablen de mí y me resbala Porque nadie me iguala Que ragen de mí estoy jurada De sus chismes acostumbrada Me da igual Lo que piensen de mí Sin hacer daño a los demás Soy libre De hacer lo que me venden gana Ser feliz Es hacer lo que nos distante Contajar con el Dios musical Sin pensar ¿Qué dirán los demás? ¡Ajá! 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 ¡Te tengo dañado! ¡Tran el Dios musical! ¡Sendimiento! ¡Privicia! ¡Expluchiva! ¡Expluchiva! ¡Privicia! ¡Expluchiva! ¡Expluchiva! ¡Y el mundo primero! ¡Ajá! ¡Ajá! Aunque le piden las mate Y critiquen mi forma de ser Que de nadie Ni vivo para complacer Aunque mucho es la invuela Seguiré siendo la misma Peor que un dolor de muela Para las que les molesta Que hablen de mí y me resbala, porque nadie me iguala Que ragen de mí, estoy jurada, de sus chistes acostumbrada Que hablen de mí y me resbala, porque nadie me iguala Que ragen de mí, estoy jurada, de sus chistes acostumbrada Vamos a producciones, de la pleno, con Astudio, Jenny López Que hablen de mí y me resbala, porque nadie me iguala Para que ustedes puedan entenderlo Esto se va para cualquier envidioso o envidiosa, es esta música Para alguien que se va de su lado de otro alguien Bueno, no sé si escucharon la letra ya Aunque la vida les mate y critiquen mi forma de ser No tengo juguete de nadie, ni vivo para complacer Aunque a muchas les duela, yo diré que no lo mismo Peor que un dolor de muela, para que les les molesta Que hablen de mí y me resbala, porque nadie me iguala Que ragen de mí, estoy jurada, de sus chistes acostumbrada Bueno, solamente a ver esta estrofita, a ver, dice Que hablen de mí, a mí me resbala, porque a mí nadie me iguala Que se ragen contra mí, estoy jurado de sus chistes y estoy acostumbrado Aunque a muchos les duela, a muchas les duela, seguiré siendo el mismo Peor que un dolor de muela Para quien les molesta Aunque la vida les mate, que critiquen mi forma de ser No soy juguete de nadie, ni vivo para complacer Aunque la vida les mate, que critiquen mi forma de ser No soy juguete de nadie, ni vivo para complacer Aunque a muchas les duela, seguiré siendo lo mismo Que aquí el dolor de muela, para quien les molesta Que hablen de mí y me resbala, porque nadie me iguala Que ragen de mí, estoy jurada, de sus chistes acostumbrada Que hablen de mí y me resbala, porque nadie me iguala Bueno, gracias a Pasanacu Familia Feliz, gracias a Aviamento Z10 Gracias a todos nuestros apoyos, sí señor Seguimos aquí en la radio Hoy, vísperas de feriado Bueno, estamos en vísperas de feriado Seguramente están laburando fuerte para mañana y a descansar Que aquí el dolor de muela, que ragen de mí, estoy jurada De sus chistes acostumbrada Jueves, 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 con saborcito feriado Que hable de mí y me resbala, porque nadie me iguala Que ragen de mí, estoy jurada, de sus chistes acostumbrada De corazón Ancha de producciones San Guitamilga Disturma Bolivia Muy bien, bueno que nos ayude un fuerte abrazo para todos los amigos que están Bueno, por el sector de Brasa Más que todo por Rúa Coimbra Bueno, queremos hablarles que hoy, a partir de hoy Bueno, el Bros Chicken les ofrece en esta Semana Santa Como todos los años, pescaditos fresquitos Recién llegaditos de Bolivia Villamontes en especial Especialmente Este es el sábado Especialmente sábado ¿Quiénes conocen el pescadito sábado? A ver Aparte tenemos Aparte de sábado, tenemos otros pescaditos más Estamos ubicados en Rúa Coimbra Número 112 Número 112 en plena esquina de la puerta del restaurant Bros Chicken También entregamos por mayor quienes quieren revender Llamar a los teléfonos 20 81 53 39 Estamos en el celular al 9 50 58 04 18 También estamos a otra línea telefónica de celular 997 33 29 59 A hablar con Doña Julieta Y no se dejan engañar con similares Si les ofrecen Super Pejerrey No está llegando más a Brasil Porque estamos en extinción, dice Solo en Copacabana La Paz No hay, dice No hay más Pejerrey Porque el Zay dice Que ya no pueden comer más pescado Pejerrey Mañana se come pescadita Bueno mañana, 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 mañana Viernes también tenemos partidos O sea, allá en mi cancha Ubicado en la Rúa Arisugawa número 525 Y me respalda A partir de mediodía tenemos unos partidos con Bueno, vamos a hacer un cuadrangular Un cuadrangular, bueno, realizado por el grupo de Virus Musical ¿Qué tal? Todos los que hacen parte del grupo de WhatsApp del Virus Musical Están viniendo, haciendo sus equipos Claro, por supuesto, también su equipo de nuestro amigo Mario Teófilo Más conocido como el Anciano Por supuesto, también mi equipo estará presente ahí Y bueno, vamos a ir haciendo el deporte este viernes Este viernes a partir del mediodía Estamos ubicados a ver La cuadra está ubicado La cuadra, mi cancha está ubicado En Rúa Arisugawa 525 En el barrio de Jardín Japón A pocos pasitos de la avenida Cerro Yera Bueno, tal vez quieren participar No sé, che ¡Yaaaaaah! Un relámpago para mañana a partir de mediodía Preparado por el grupo Virus Musical Para las que les molesta Que hablen de mí y me resbala Para que nadie me... Bueno, dice nuestro amigo Alberto Calaparis Buen día, Ponchito Mañana no vas a... A ver, no vas a comer carne, ¿ya? Está bueno tu programa Y me puedes complacer con Temite de Eclipse Madrecita Que tengas un lindo día Gracias, chaucito Dice Albertito Un fuerte abrazo para vos Gracias Que hablen de mí y me resbala Porque nadie me iguala Que trajen de mí y estoy curada Buen día, Don Ponchito Saludito, dice Saludito Se ve, está nuestra amiga Mónica Villalobos Los mensajitos mediante el Facebook de Megafox Bolivia Bueno, ¿quién está? A ver, a John Hernández Dice, hola, Ponchito Buenos días, por favor ¡Incluso Bolivia! Un favor enorme Dice, cantate de Gerson Mesa Déjame Por tu programa estás... Porfa, tu programa está como siempre ¡Chao! A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda Rosy Condori Rosy Condori También en sintonía de la radio A ver, ¿dónde está? Franz Pacheco Dice, buenos días, Ponchito Una música de Yerita Lisset Mentiras Dedicado al taller De Gina, dicen Y Edson Y por Carbón y con Cariño de Henry Ahí está, por Carbón y Carbón y Carbón y ¿dónde está ahora Carbón? ¡Ah, no me acuerdo! 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 Bueno, tenga un lindo fin de semana en la familia Dice ahí está Franz Pacheco Concepción Miranda dice Hola, buen día Buen día Aquí está Lodias ¡Ah! También está en sintonía Nuestro amigo Edgar Ruanca Dice, lo buen día Ponchito Todo balique canta, cantate Nelly Dadelia Dubiri También en sintonía Aquí Domarca Rubén Williams Candoari ¡Ah, Williamcito! Rubéncito Rubéncito ¡Ah, William! ¡Ah, William! ¡Ah, William! Que yo me vaya No se te llora Melanie Limber dice Saludos Ponchito Atentamente Limber Arratia Sergio Caso dice Casio dice Hola mi Ponchito Dice ¡Ah, William! ¡Ah, William! Me voy a estar Me voy a estar Buen día Buen día Buen día Buen día Buen día Sergio ¿Por qué? Mi hijo me estorbo En tu camino Y en tu vida ¿Por qué fui un estorbo en tu camino y en tu vida? ¿Por qué mi amor? ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mi pecado fue quererte, mi pecado fue amarte Oye Gaviota, ¿sabías que el amor hay veces es ciego? ¿Y qué dice la gente linda de la Plaza San José? ¡Arriba saltando! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¿Y dónde está la gente chanera? Los arriba se trógicando en Pelú ¡Ahí están los matos, salimos hombres! ¡Ahí! ¡Ahora! ¡Geo! El día que yo me vaya, no es de llorar, más al contrario, te es de alegrar El día que yo me muera, no es de llorar, más al contrario, me olvidará Porque fui un estorbo en tu camino y en tu vida Porque fui un estorbo en tu camino y en tu vida Mi pecado fue enamorarme, mi pecado fue amarte tanto Para que sufren esta vida amargamente Mi pecado fue enamorarme, mi pecado fue amarte tanto Para que sufra esta condena hasta mi muerte ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están llorando? ¿Dónde está llorando? Vamos, Willy, Cayo, que espéjate con date La familia que es es mamá Ni ¡Písalo, písalo, písalo ahí! Pintura, catea Pintura, catea Pintura, catea Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Para abajo, para abajo, para abajo Para abajo, para abajo Para abajo, para abajo Para abajo, para abajo ¡Ay qué rico! ¡Sabrosito! ¡Como boza! Edgar, Elvis y Zayda ¡Cachete con cachito! ¡Cachete con cachito! ¡Levantamos los bolitos arriba! A ver la gente que quiere el regalo por este lado ¡Cachete contagiado con el virus musical! Te doy las gracias mi señor Por haberme dado el do De cantar mi música andina ¡Cachete contagiado con el virus musical! ¡Qué chévere! ¡Qué rico! Fuerte de inspiración inagotable ¡Cachete contagiado con el virus musical! ¡V En letras mayúsculas! ¡Cachete contagiado con el virus musical! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Cachete contagiado con el virus musical! El pueblo de México ¡Qué brindes! ¡En todo Latinoamérica! ¡Qué brindes! El pueblo de México Con tus llaves, tus labios Tantas mentiras No tengo por qué soportar, soportar tantos engaños No eres real, simplemente eres una mentira Mentira que hoy decidí echarlo, echarlo de mi vida Mentira, que me amaste es mentira Mentira, son tus hechos y acciones Mentira, que me amaste es mentira Mentira, tu amor fue una mentira Conocerte fue lo peor que me ha pasado ¿Cómo pude ser tan ingenua y creer en tus mentiras? ¿Cómo? Déjate contagiar con el pibu musical Amiga mía No debería existir en el diccionario la palabra mentira ¿Por qué hace tanto daño? Pagarás con lágrimas Por haberme robado Esa ilusión de amar No tengo por qué escuchar de tus labios tantas mentiras No tengo por qué soportar, soportar tantos engaños No eres real, simplemente eres una mentira Mentira que hoy decidí echarlo, echarlo de mi vida Mentira, que me amaste es mentira Mentira, son tus hechos y acciones Mentira, que me amaste es mentira Mentira, tu amor fue una mentira Mentira, que me amaste es mentira Mentira, son tus hechos y acciones Mentira, que me amaste es mentira Mentira, que me amaste es mentira Mentira, tu amor fue una mentira Ocho de la mañana con cincuenta y cinco A ver, vamos dando lectura a los mensajitos que nos va llegando por el Facebook de Juanito Promociones Bueno, Daniel Roberto Estrada dice Saludos, bueno ahí está Danielito, un fuerte brazo Rian Mickey dice, a ver, buenos días Ponchito Que bueno, el programa, el día empezado con una buena música Seguida adelante, el programa está súper Complaceme el temita de Sangre Fiel Porque te amo tanto, gracias El que también está en sintonía, nuestra amiga Maylie Angélica dice, hola Al igual que nuestro amigo Leandro Silvestre, hola dice, hola quítalo Hola Ponchito, manda saludos aquí a la oficina Ortega Bueno que estamos escuchando tu programa y pasa el temita de los genios, todo por nada Bueno, seguida adelante está súper, súper mandacho De tantos fuertes, de tantos fuertes José Luis Mamani Tuve que aprender Jimmy Canaviri dice, hola, muy buenos días Ponchía Les canta Que hizo mesa Con nuestro amigo Wilder Choque dice, hermoso día, saludos desde Berwery Un fuerte abrazo para nuestro amigo Wilder Ronald Mejía también en sintonía De la radio Si estoy borracho, si estoy perdido Saúl Villanueva Eliluz, Laura, díselo a Ponchito, Ponchito Tu programa está genial, 100 puntos Déjame Si estoy llorando, si estoy sufriendo Otro abrazo para nuestro amigo Claudio Audes Edwin Salas Marta Lima Lidia Quispe Agustín Mamani dice, hola Ponchito Está bueno tu programa, está mil puntos Bueno, seguida adelante, estamos escuchando por Parque Nuevo Mundo Aquí en la oficina justo a tiempo Cantate Ponchito Ahí está Agustín Fuerte brazo Elvis Quispe Elvis Quispe Severo con Dori Nati Pilko también en sintonía Bichin, a ver dónde está Brichin, así es Brichin, ¿no? Brichin Por siempre Díselo a Ponchito Está 100 puntos Manda saludos aquí a la oficina Unidos por siempre Te escuchamos a full sintonía Basame un temita de Dinaldo Campos Te amo Por favor no te olvides de mi tema Ponchito Gracias Nuestro amigo Guillermo Hidalgo también dice Manda saluditos Ponchito Un fuerte abrazo para nuestro amigo Guillermo Hidalgo Para todas las personas que, bueno, escuchan Juntamente con nuestro amigo Guillermo Nati Pilko dice saluditos Don Ponchito Y mando saludos al club de fans, amigas enamoradas y de los lobos amados Más el temita, lobos amados, Taraco, gracias, chao Mi número, aquí está, quienes quieren hacer parte del club de fans 949-6461-49 949-6461-49 Para club de fans Por favor De lobos amados Carlos Kike saludas Díselo a saludar a nuestro amigo Carlitos también A Mary Flores Mary Flores también en sintonía de la rata Juan Condori Blanco también está en sintonía Carmen Salinas Alice de Ponce Aunque tú vuelvas de rodillas Ya no te vuelvo a querer Otra paciencia es limitada Todo comienzo tiene un final Quise Hallar el olvido Como lo hacen en mi tierra Y terminé Recordándote más Dejate contagiar con el virus musical Gabriel Castillo Dejate contagiar con el virus musical Alejandro Caldo Piro Déjate contagiar con el virus musical A ver Dice nuestro amigo Alex Luar Dice buenos días Ponchito ¿Qué tal? Hoy Ponchito Vas a comer no más carnecito En este feriado En este feriado La programa está genial Dice Silvia Chaira Silvia Chaira Dice hola Buen día Buen día Ponchito Tu programa está genial Saludos a tu persona Haz el temita de Eclipse Forastero Por favor A ver Vamos a programar enseguida Fuerte abrazo también Para nuestro amigo Mario Juan Juancito Fuerte abrazo Que lo pases bien En este feriado Feriado de Pascua Cuidado con comer Grande huevo Grande huevo De chocolate Por favor Déjame Hola Poncho Buen día por favor El temita de Que dice Debo ser un idiota De llorar por tu amor No sé quién canta Pero por favor Dice nuestra amiga Lourdes Tarky Eric Guido Chiara También una likeadita Por este lado Likeándonos ¡Y ya! ¿Qué cosa quieres ahora? ¿Qué cosa quieres ahora? Con el virus musical Vete ya Jugaste con mi cariño Mataste mis ilusiones ¿Qué cosa quieres ahora? Por favor Vete ya Si nunca te importé Ahora ¿Por qué me buscas? Déjame Si estoy llorando Si estoy sufriendo Si estoy borracho Si estoy perdido Por favor Déjame Déjame Jugaste con mi cariño Mataste mis ilusiones ¿Qué cosa quieres ahora? Por favor Vete ya Vete ya Aunque tú vuelvas de rodillas Ya no te vuelvo a querer Toda paciencia es limitada Todo comienzo tiene un final Aunque tú vuelvas de rodillas Ya no te vuelvo a querer Toda paciencia es limitada Todo comienzo tiene un final Quise hallar el olvido Como lo hacen en mi tierra Y terminé Y terminé Recordándote Con el virus musical Esa guitarrica Gabriel Castillo Es titulo Alejandro Calderón Es titulo Alejandro Calderón Oye bandido Oye bandido Lástimas de mi vida, después de todo lo vivido Mi corazón sufriendo está, por tu culpa, por tu culpa Es la razón de mi abandono, y la cerveza es mi refugio Y así entre copas diciendo voy, por tu culpa, por tu culpa ¿Dónde estarás escondida? Te fuiste dejándome sola ¿Cómo estarás mentirosa? Tomando cerveza te olvidaré ¿Dónde estarás escondida? Te fuiste dejándome sola ¿Cómo estarás mentirosa? Tomando cerveza te olvidaré Por tu culpa, cuando tomara una cantina A mí no me das, a mí sí me das, porque será bandida Tú lástimas de mi vida, después de todo lo vivido Mi corazón sufriendo está, por tu culpa, por tu culpa Es la razón de mi abandono, y la cerveza es mi refugio Y así entre copas diciendo voy, por tu culpa, por tu culpa ¿Dónde estarás escondida? Te fuiste dejándome sola ¿Cómo estarás mentirosa? Tomando cerveza te olvidaré ¿Dónde estarás escondida? Te fuiste dejándome sola ¿Cómo estarás mentirosa? Tomando cerveza te olvidaré ¿Dónde estarás escondida? Te fuiste dejándome sola ¿Cómo estarás mentirosa? Tomando cerveza te olvidaré ¿Dónde estarás escondida? Te fuiste dejándome sola ¿Cómo estarás mentirosa? Tomando cerveza te olvidaré ¿Cómo estarás mentirosa? Tomando cerveza te olvidaré ¿Cómo estarás mentirosa? Tomando cerveza te olvidaré Déjate contagiar con el virus musical Dicen que el amor Muy bien, nueve de la mañana con veintidós minutos ¿Qué hace el amor? Jueves veintinueve de marzo Me echaré al abandono Quinta feira en San Pablo, Brasil Mi triste final Bueno, queremos hablarles un poquito de Aviaminto Z10 Aviaminto Z10 como siempre traiéndoles líneas fíos en toda la calidad Todas las marcas y todos los colores Bueno, hablando de calidad Bueno, vamos a hablarles de la línea Gold Line Bueno, en español sería líneas de oro O sea, hilos de oro Bueno, hilos de oro Líneas de oro Solamente se hace la venta allá por la tienda de Aviaminto Z10 Donde en esta, en líneas de oro No, no les va O sea, decimos el más bajo El precio más bajo del mercado ¿No es cierto? Pero también tenemos la calidad Y el tamaño exacto De lo que se ofrece Vamos a decir que en otro lugar Hay más barato Hay más baratos Hay Pero el tamaño La cantidad El tamaño de los metrajes De los hilos No es la misma cantidad Es por eso que también Pues ofrecen El precio más bajo Tal vez lo encuentras un poco más barato Pero el hilo Mismo que siendo La cantidad cierta En el rótulo Vamos a decir En la bolsita Que tiene ahí la medida No es cierto Tiene la medida Pero en el cono El enrolado No tiene la misma medida O sea Les están engañando Pero en En esta línea De líneas de oro No hay eso La medida exacta Que les va a ir ofreciéndoles Pueden hacer Pueden hacer un teste Para decir Pero ahora ¿Cómo voy a medir tanto? Voy a medir tanto Siempre voy a medir ¿Qué voy a hacer? Una de las cosas Que tienes que empezar A pesar Puedes hacer La comparación Del peso Cuanto más mide Más pesa ¿No es cierto? Ahí tienes que verlo Todo solamente Tiene que estar El cono Y los hilos Si alguna cosa Más allá adentro Hay otro peso más ¿No es cierto? Bueno por esa razón También puedes ir midiendo Más fácil Para que puedas Saber Que está siendo Engañado O no ¿Cierto? Esos son Bueno por ejemplo De líneas de oro Una medida exacta Todos pesados Y medidos Están siendo Están siendo Mandados a la venta En aviamento Z10 Bueno Esito no más Quería resaltarles Porque yo sé Que algunas personas Dicen Pero allá hay más barato Están vendiendo Más baratito Y no sé La misma medida Es Puedes decir ¿No? Pero la medida Claro en el rótulo En las especificaciones Puede estar La misma medida Pero en el En el enrolamiento Les están engañando Que no es La misma medida ¿Cierto? Solamente eso No más Para poderles Que tomen en cuenta Esto de lo que Es un poco más barato Tal vez en otros lugares No sé Todavía Solamente eso Que me hicieron conocer El tamaño La calidad La calidad también La calidad por supuesto Tienen que ver mucho La calidad también Del hilo Donde El hilo Resbala Fácilmente En su máquina Y Tiene que resbalar Facilito ¿No? Pero si en caso Se lo agarra Un poco duro Seco Y ahí es pues Donde tenemos Un poquito de Se arranca los hilos Y no sé Algunas cosas más ¿No? Y bueno Los costureros Ya saben eso ¿Ah? Miento por siempre Adiós 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 Siete de la noche Aviaminto Z10 Siete de la noche 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 Con el virus musical Aprendemos cada día más Creando estilo RIPA y SWING Para tu corazón Sin saber que mi mamá pasa Me enamoré Y yo de ti Han pasado los años De lástimas De mi corazón Sin saber que mi mamá pasa Me enamoré Y yo de ti Han pasado los años De lástimas De mi corazón Por esta hora estoy chacando Por tu corazón Me estoy bebiendo La gama me está envenenando La rubia ya me está matando Por esta hora estoy chacando Por tu corazón Me estoy bebiendo La gama me está envenenando La rubia ya me está matando Hey amiga Yulimar ¿Por qué tomas? Estoy tomando Por esa traición Que me hizo aquel amor Déjame tomar amigo Déjame tomar Hasta ya No ganas nada Mejor bailemos Mejor gocemos Pasito por aquí Pasito por allá Vete a ese ritmo de Yulimar Pasito por aquí Pasito por allá Vete a ese ritmo de Yulimar Sin saber que mi mamá pasa Me enamoré Y yo de ti Han pasado los años Lástimas de mi corazón Sin saber que mi mamá pasa Me enamoré Y yo de ti Han pasado los años Lástimas de mi corazón Por esta hora estoy chacando Por tu corazón Me estoy bebiendo La gama me está envenenando La novia ya me está matando Por esta hora estoy chacando Por tu corazón Me estoy bebiendo La gama me está envenenando La novia ya me está matando Ayer nos vamos Chile Arica y Quique y Calama Tanto pagasta Múmete, múmete, múmete así Múmete, múmete, múmete así Múmete, múmete, múmete así Por esta hora estoy chacando Por tu corazón Me estoy bebiendo La gama me está envenenando La novia ya me está envenenando La novia ya me está matando Por esta hora estoy chacando Por ahí en Villanueva Julio Carrillo Cristian Carrillo El alcalzado Y tu calcita el moralito Y rompe esa batería Jonathan o la yunca Eso sí Un, dos, moviendo la cintura Un, dos, tres, pasito por aquí Un, dos, moviendo la cadera Múmete, múmete, múmete Y siempre Con Judy Marry La más bella Que conquista tu corazón Múmete, múmete, múmete Así, así Amigos de Cero Central Y Chacat y San Martín En la nueva Pasadarí Dejate contagiar Con el tiros musical Siempre dulces Siempre románticos Adelante, adelante Con Roddy El príncipe del sur Dejate contagiar Con el tiros musical Una vueltecita Una vueltecita Dejate contagiar Con el tiros musical Y a Villanueva Quino Debo ser un idiota De llorar por tu amor Debo ser un tonto De sufrir por tu amor Sabiendo que no me amas Yo llorando estoy por ti Debo ser un idiota De llorar por tu amor El amor es así No sé qué puedo hacer Debo ser un idiota De llorar por tu amor Debo ser un tonto De sufrir por tu amor Sabiendo que no me amas De sufrir por ti De sufrir por tu amor 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 No sé qué puedo hacer Te necesito contagiar con el dedo musical Te estás llorando, sufriendo por ti Habiendo tantas en esta vida ¿Por qué? ¿Por qué me fijé sobre ti, mujer? Y con pastón de cariño, para la mamita más linda ¡Luis Asullo! Sus queridos hijos, Félix, Rosy y Walter Poquito marca, Gusto Mis amigos me dicen, olvida esta mujer Hasta mi madrecita, como lloro al verme así Perdóname mamita, algún día la dejaré Debo ser un idiota y a llorar por tu amor El amor es así, no sé qué voy a hacer Mis amigos me dicen, olvida esta mujer Hasta mi madrecita, como lloro al verme así Perdóname mamita, algún día la dejaré Debo ser un idiota y a llorar por tu amor El amor es así, no sé qué voy a hacer Dime tu vida, chulita Sigue tu vida ingrata Ojalá Dios te bendiga Y no llores como lloro Y no sufras como sufro Dime tu vida, chulita Sigue tu vida ingrata Ojalá Dios te bendiga Y no llores como sufro Y no llores como sufro Y no sufres como sufro ¡Adiós! ¡Adiós! ¡México Chico! ¡Rosa Paca! ¡Déjate contagiar con el virus musical! ¡Pásame el agua! ¡Pásame el agua! ¡Pásame el agua! ¡Cuálgamos a cero! ¡Morilave! ¡Vitoriano Gelca! ¡Y esposa Enfermia Choque! ¡Vaya Luis Barreto con Nori! ¡Por Distrito Semita! ¡Teofuro Chaña! ¡Y Anel Machaca! ¡Y Anel Cusco! ¡De contagiar con el virus musical! ¡Y Anel Javier Meritón! ¡Y Anel Cusco! ¡De contagiar con el virus musical! ¡Y Anel Cusco! ¡Yo soy forastero señores! ¡Desde lejos te he venido! Bueno un fuerte abrazo para nuestro amigo Rodrigo Rodrigo Miranda Una laqueadita por este lado Nuestra amiga Paula Vendaño También dice hoy Bon Gia Ponchito Bueno Bon Gia Eloy Mamá Niyana También en una sintonía de la radio Muchísimas gracias a todos ¡Y Anel Cusco! ¡Ay, ay, ay! ¡Corazos rico! ¡Nueva es la pintura! ¡Y Anel Cusco! Yo soy forastero señores no me traten mal Yo soy forastero señores no me traten mal Si estoy llorando negrita estoy tan lejos Si estoy llorando vivita estoy tan lejos Y tal vez no Yo seré tu amor ¡Ay, ay, ay! ¡No me traten mal! ¡Yo soy forastero señor! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Y evocícate contactar con el tiros musical No tengo a mi madre Bueno, quienes quieran adquirirlo, reservarlo y todo lo demás Los planos, la distancia, todas las informaciones Estaremos pues allá en Rúa Costa Valente, número 217 En segundo andar, ¿sí? Segundo andar donde usted puede ya dirigirse Suba por el ascensor, por favor O sea, el ascensor a veces se cansa, las personas vienen rapidito nomás Y bueno, se cansa subiendo las gradas Use el ascensor que va a estar ya funcionando Segundo andar, colóquenle segundo andar y bueno, van a estar bajando ahí Y búsquenos por favor a Jaime Divino, a mi persona o a David Que es nuestro contador También, bueno, van a estar ahí hablando con nosotros, ¿sí? Este sábado a partir del mediodía ya estamos ahí presentes Para poderles recibirles y informarles Sobre las casas en Itacoaquecetuba Y mucha gente va reservando Y hay reservados ¿Qué tal? En este lugar donde haremos Pues vamos a las calles Nosotros vamos a colocar el nombre Y a todo A todo el mundo se les va a entregar En un solo día la casa Aquí están las llavecitas Cada uno Yo sé que ese día pues van a ser una pequeña fiesta ¿No es cierto? Recibiendo su llave Y vamos a poder Ahora también vamos a poder sortear Dos carros más Entre todos los Todas las personas que van a ir adquiriendo ya su casa ahí Vamos a sortear ese día de la entrega De las casas Vamos a sortear dos carros Nuevecitos cero kilómetros O sea, quiere decir Dos familias Van a recibir la llave De su casa Y de su carro también en el garaje ¿Qué tal, ah? Ese está muy bueno, ¿no es cierto? Así que entonces, ¿qué está esperando? Venga, Rueco Imbra A recabar más informaciones ahí Este sábado a partir del mediodía Sí, estamos de plantón Smart Habitacional Como siempre ofreciéndoles casas Nuevecitas cero kilómetros Todo nuevo, ¿ah? Ahora mi hijita está llorando Por la madre que la dejó Pasan las noches tristes sufriendo Quiero oír la voz de mamá Y esto es para ti Bueno, ya no más con el chistecito A ver los chistecitos Vamos Bueno, dice así, ¿no? Yo me caso después de Julio Ojo, Julio es mi primo de dos años Nunca le quites a una pareja a nadie O sea, nunca le quites a la pareja a nadie Eso es muy feo Muy, pero muy feo Claro, es muy feo Quitarle una pareja al otro Feísimo Solo úsenla un ratito Después se lo regresan ¡Qué grave! Si ella se fue, ya no llores más Si te la llevo, juntos los dos Pediremos a Dios que nos lleve con mamá Ya no llores más Si ella se fue, ya no llores más Si te la llevo, juntos los dos Pediremos a Dios que nos lleve con mamá Ya no llores más Si ella se fue, ya no sufras más Te prometo que yo Pediremos a Dios que nos lleve con mamá Bueno, dice, puede, entra un borracho Dice, a ver, ¿dónde está? Entra un borracho a la comisaría Donde la policía entra Le dice, por favor, señor policía ¿Puedo verlo, por favor, las imágenes Del hombre que se robó ayer mi casa? Le dice El policía le contesta Pero señora, ¿por qué quiere...? ¿Por qué...? Pero señor, le dice, ¿no? ¿Por qué quiere ver las imágenes? Dice ¿Por qué quiere verle a este hombre? Le dice Es que para saber cómo entró Sin despertar a mi mujer Buen día, Ponchito El programa está, como siempre, con alegría Me gustaría pedirte un temita de clip Se me ha emborraché Julio Quispe dice Hola, Ponchito, ¿qué tal? Buen día, programa está alegre Poncho, ese temita que dice Jodes y jodes Gracias, chaocito, por favor Gonzalo Nina Un fuerte abrazo para él también Gracias por escuchar el programa Cruz Angelito Dice, hola, Ponchito, buenos días Si quiero mandar saluditos a mi amorcito Y bueno, a la víspera de Semana Santa Y viernes de soltero Quítalo, y dice ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ponchito, a ver ¿Me puedes pasar el temita de Sonia Morales? Perdóname, ok Bueno, seguía con esas energías positivas Ponchito, yo voy a venir a jugar Ya, pero primero voy a comer pescadito Y después voy a venir a jugar Bueno, Ponchito, el piropo El piropo dice Señorita A ver, ¿dónde está el piropo? Señorita linda En sus pechos está la dulzura Y en su ombligo está la miel Más abajito está el diablo Déjame pelear con él Solo esito sería Chao, ponchito Y dice ¡Ja, ja, ja, ja! Qué pendeja Quiere pelear con el diablo Es feliz Y va Así ya lo llaman ahora Diablo ya lo dicen Mario Teunfilo dice Buen día, amigazo Hola, quítalo Y dice Bueno, dice A ver, a ver, a ver, a ver Por favor Nuestro amigo Mario dice Sugerencia A todos los varones en esta Semana Santa Pueden comer carne Desde que no sea carne roja Carne blanquito Pueden O sea, loiritas pueden Dice Qué buena sugerencia, che Me mandan una foto de pescado Ponchito se te antoja Me dice, ¿no? ¡Dia! Yo les digo No me antojo Porque me parece Que son pirañas ¡Dia! 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 Te amo Te amo Te amo Te amo A pesar de todo, seguimos juntos, también enamorados, tú y yo. Yolanda Ivón, el tema Quiero Quiero, dice, muy buenos días, dice nuestro amigo Robín. Franz Pacheco dice, saludos a Enmoca, Nancy, a Porfirio. A Cortarse dijo, bueno, que pasen bien en este fin de semana. Una música por culpa del WhatsApp, por favor. Eugenio Mamani dice, hola Ponchita, está genial tu programa. Saludos desde Bolivia. Gracias, Eugenio. Rumpo el éxito. Maribel Regina también está en sintonía de la radio. Eloy, a ver, Eloy Renjifo dice, hola, hola Ponchito. Saludos a todos mis amigos del grupo Enamoradas y sus cariñositos. En especial para Naty Pílico, el temita Poncho de Coral y Cenizas. Hola, dice, hola, ¿qué tal? Dice, hola, hola, galera. Dice nuestro amigo Wilfredo Mamani. Fuerte abrazo para nuestra amiga Ana Argote también. Yanet Patricia Conde dice, hola, bon día, bon día, Ponchito. Héctor Borges dice, hola, Ponchito, su primera maestra 100 puntos. Seguida adelante y saludos a todos los que me conocen. Me lo pasas esta invitación, por favor. Se les invita a todos los jóvenes a participar del campeonato que se lleva mañana, viernes, 30, presente mes, del presente mes, que se llevará en el barrio de Vila Regina, cerca al centro de Itaquera. Más información, comuníquense al 967 40 y 40 20, a ver, a ver, a ver, 967 14 02 60, 967 14 02 60, que es el Whatsapp también, ¿ah? ¡Ten, pero! Ahí está nuestro amigo Edgar, Edgar, Héctor Borges. Yanet Patricia Conde dice, hola, buen día, Ponchito. Su programa, como siempre, está súper bueno. Asá me manda saludos a mi mamá, que mañana está cumpliendo añitos más. Decirle que lo amo y que Diosito la cuide y la bendiga. Y que siga muchos años más junto con nosotros, sus hijos que le amamos. Me puedes complacer con el temita de... Va dedicado para mi mamá, de Dina Pau Carmadre. Por favor, gracias, Ponchito. Rubén Williams con Dory dice, hola, Ponchito. Pasa el temita del grupo Eclipse. Adóptame, quítalo, y dice... Bueno, esta palabrita ya, esta palabrita ya, ya está pegando, ¿ah? Ya está pegando, quítalo, y... Bueno, buen día, Ponchito. A reflexionar en esta Semana Santa, Mateos 20, Marcos 25, Lucas 40, Juan 20, y yo pongo 30. Así todos unidos, para una caja de... ¡Iba! ¡Esa está buena! Yo también pongo 5. ¡Iba! Gabriel, Jesús, Quisped y Zola, mi amigazo. ¡Saludos! Topo Pablo dice... ¡Ponchín, saludo! Bueno, ahí está. Yo vi... Esquivel dice... ¡Hola, Ponchito! Cantate, cantate. Un temita de los capos, vete al carajo. ¡Curriendo! ¡Toda Bolivia! ¡Con alta mano! Un fuerte abrazo para nuestra amiga Clara Carmen. Rubén Herrera. ¡Hola, Ponchito, tu programa está super! Un saludo a tu persona. Saludos a la oficina Dos Gachillas y Tres Tojopisis. Un temita de Coralí Feliz. Por favor, sé feliz. Por favor, Ponchito, cantate. ¡Vale, Poncho, gracias! ¡Ahí está, Netaco! Voy a recuperar el tiempo que he perdido. Tengo que olvidar lo malo que he vivido. Secar mis lágrimas, que fueron por temas, ya comprendí que con mi llanto tú no volverás. Nadie es un Dios de amor, menos de una ilusión, aunque me duele olvidaré que tengo un corazón. Maldigo tu existencia, maldigo tu amor. Maldigo tu existencia, maldigo tu honroso. Pero adiós nada, lo que se hace aquí en la vida ¿A qué se paga? Ahora sé que todo lo que te vi, no valió nada para ti Todo por nada, todo por nada No fui capaz de darte todo ni por mi nada Y te metías con cualquiera, no te importaba Nada, nada, nada Puedes sentirme como a mí, pero adiós nada Lo que se hace aquí en la vida ¿A qué se paga? ¡Al pato! ¡Al pato! ¡Dicenlo! Y llegó el ritmo que te gusta ¡Muévete, muévete, muévete! Ajá Escúchame Escúchame Pasarán Para recordar Sin ti puedo morir Morir, 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 puedo morir San Cristina Ytsa Y incluso Es un día ¡Jajaja! ¡Múmate! ¡Múmate! El perfume de tu piel se infligió en mi ser El fuego de tu amor propagó en mi corazón Dicen que el tiempo me hará olvidar Pasará una inmensidad para olvidar Porque te amo, tanto te amo Que no hay nada en esta vida si no estás Paso noches frías sin ti Sin ti, sin ti voy a morir Y es que te amo, tanto te amo Que tristeza que me da para recordar Sin ti, sin ti puedo morir Porque te amo, tanto te amo Que no hay nada en esta vida si no estás Paso noches frías sin ti Sin ti, sin ti, sin ti Sin ti, sin ti contagiar con el virus musical Y es que te amo, tanto te amo Y es que tristeza que me da para recordar Sí, sin ti, sin ti, sin ti Si no te contagiar con el virus musical Puedo morir, puedo morir Aldo Andamuro y su sangre fiel Porque te amo Bueno, seguramente el día de hoy Lo están tomando como si fuera Estudio A ver, como si fuera viernes Para descansar mañana Bueno usted señor, señor caballero Bueno, quiere comerse Comprarse unos pescaditos Simplemente diríjase Allá a Rua Coimbra Número 112 En plena esquina En la puerta del restaurante Bros Chicken Ahí están vendiendo el rico pescadito Rico pescadito, no están muertos ¿Se han muerto? ¿Cómo es? ¿No están muertos? No están muertos Están durmiendo nomás Bueno, ¿quiénes quieren comprarse? ¿Sí? Hoy día estarán, bueno, de plantón Para la venta hasta las 11 de la noche Y mañana también ¿Quiénes quieren ir a comprarse mañana? Tal vez no les alcanza tiempito el día de hoy Mañana a partir de las 6 de la mañana También estarán ya puestos Para poderles atender Y bueno, pueden ir a comprarse Sus ricos pescaditos A partir de las 6 de la mañana ¿Está bien? Bueno, cualquiera Tal vez quiera reservarte No sé, a ver, vamos Llame estas líneas telefónicas Línea fixa Es que es el 20 81 53 39 O también al celular Al 997 33 29 59 Los ricos pescaditos El rico sábalo Y otros pescaditos más No se olvide, señor Semana Santa A comer pescado, se dijo Bueno, el tiempo se nos apremia Bueno, quiero hacer llegar un fuerte abrazo A ver dónde está A nuestro amigo Christopher Christopher Rojas Carpio Dice, hola Ponchito Felicitarte por el programa Y seguida adelante Con el temita De por favor De Dina Paukar Todo empezó Cuando Todo empezó jugando Dice, gracias Sigue adelante Judit Soto Dice, hola Ponchito Hola, hola Judit ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Javi Mamani Dice, hola Ponchito Buenos días Tu programa Está bueno en tu programa Dice, bueno Javisito Un fuerte abrazo Michael Mina Hola Ponchito ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola Ponchito Buenos días Yo voy a venir a jugar Dice nuestro amigo Gabriel Sánchez No hay problema Véngase Una vez más Le damos la dirección Rúa Arisugawa 525 En el barrio de Jardín Japón A pocos pasitos De la avenida C. Reyes Más conocido en el sector Como Tomás Mazzoni Tomás Mazzoni Así es el más conocido Ese lugar Braulio Cruz Dice, buenos días Ponchazo Tu programa está súper Cien saludos A todos los que escuchan La radio Y pediste un temita De Flor y Cielo Lo nuevo Cantate, cantate Mandachito Ja, ja, ja Yo también les digo Yo les digo Ja, ja, ja Ahí está nuestra amiga Mónica Sánchez Está súper brava Dice, gracias Gracias a toda la gente Bueno, que no se bajen la señal Por el YoTú Déjate contagiar Con el virus musical Hola Ponchito Para ti Como A ver A ver Dice Hola Ponchito Saluditos Saluditos para ti Y como te hallas tú Dice Yo me hallo Frente al computador Sentadito Un fuerte abrazo para Azul Macanaza También en sintonía Un fuerte abrazo Para Rufy Rufy Rose Ella es la que me pregunta Cómo te hallas Dice Coralí Coralí Dice feliz Por favor Ponchito Canta Vale Ponchito Gracias Ocio Vídeo Hola Ponchito ¿Qué tal? ¿Qué pasó con la radio? Ya no sale el tuneín Si tuneín no sale No, no, ya, ya, ya Ahí era el tuneín Este otro chistecito A ver Qué feo es terminar con tu novia Y no poder llorar en tu casa Porque tu esposa puede sospechar Hola Ponchito Dice Buen día Tengo una pregunta ¿Será que mañana el Smart va a atender normal? No hay atención el día de mañana en Smart Soluciones En Pazanaco Familia Feliz No hay atención Solamente el sábado Por favor Si es posible Bueno Hoy día Pásense Hasta las 8 de la noche ¿Ok? Hasta las 8 están ya las puertas abiertas Por favor el día de hoy Pásense Mañana no está abierto Smart Soluciones Hola Ponchito Buenos días Tu programa está a 10 puntos Un saludo a los cuates Pásame el temita de Osito Pardo Dice Sule Vela Esta desventura Por aquel amor De tus aventuras Y resentimientos Tanto resistí Por tu amor Por ti Ahora ya me voy Bueno dice acá Si alguien te tira una piedra Demuéstrale Que tú no eres igual Tírale un ladrillo Dios ¡Oh! 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 Panchito saludos a tu persona Y a los capos de Santo Andrés Temita de Yolandita Yvonne Mentirosa Gracias Un saludo a la oficina ¿Quién dijo miedo? Y mañana a comer pescado Pero bien lavadito Porque el olorcito Bueno, muchos mensajes aún Hay mucha música para complacer Pero la gamba se nos apremia El horario Hola, buenos días Ponchito Quiero mandar saludos a todititos Estamos trabajando aquí en la oficina Los Bravos Ahí está Rodrigo Ramírez El pasado fue nuestro amor Se acabó La fuerza de amarnos A ver, si no damos lectura A ver, dice Mamani Yasmín, hola Ponchito Siempre escuchando tu programa Manda saludos a tu A tu y a A mi querido amigo Abel Payo Dice, decirle que la quiero mucho Y a mi amigo Que sigue adelante con tu programa Y lo hace súper bien Pásame, a ver, pasame A ver, ¿dónde está? Bien, quería pedirte una música ¿Será que puede ser? De la Troya Solo Tú Dedicado para mi amigo Ebed Payo Tienes pelos por arriba Y por abajo Y en el medio Es una abertura húmeda Que se abre y se cierra Mejor no hablo nada Desde Lima, Perú Saludos a todos acá Trabajando duro Dice, bueno Ahí está Frank ¿Qué es? ¿Qué es? Melgar Quispe también dice Hola Ponchito ¿Qué tal? Bueno, ahí estamos Sí señor Para decirle a mi madre Clara Carmen Dice, hola Buen día Ponchito Quiero pedirte un temita De los Coris Cualquiera Estamos escuchando Desde Peña No voy a conseguir Dar lectura A todo el mundo Por favor Dice, hola Hola Cumpita Buenos días Quiero mandar saludos Para mi familia Dice, para mi tía Emiliana Dice, Reynaldo Fernando Y para mi cuñada Mari Por favor Pues un temita De la banda Lechuga Cervecita Por favor Atentamente Wilson Muriel Desde Carapicuiva De la oficina Defectos No se aceptan Vamos a seguir adelante Con su lindo programa Luis Guadalupe Dice, hola Ponchito Está aquí En tu programa Saludos Un abrazo Para nuestro amigo Ángela Paza Marcelito Marca Maribel Regina Bueno Donde está María El Elvira Villarruel Jocelyn Coca Bravo Gabriel Poco Y en mi pecho Achuma Tigre Dice, hola Ponchazo Quítalo Nando Cubillos Hola Ponchito Nando Cubillos Dice, hola Ponchito Saludos a Porque sin ti Mi vida no Saludos en Huaynuco Para 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 Nando Cubillos Estamos a Full Sintonía Déjate contagiar Con el virus Musical Que chévere Qué rico Con todo Mi sentimiento Para Tí con Amor Yolanda Yvonne Y los sensuales Del escenario Déjate contagiar Con el virus Musical Déjate contagiar Con el virus Musical Es Sueldo De la voz De ese Nudimiento Déjate contagiar Con el virus Musical No hay más Quiero 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 Que te manches para siempre Quiero Que nunca vuelvas a buscarme No me vuelvas a buscarme Bueno, tenemos que retirarnos ¿Qué vamos a hacer? A ver, no hay otra Se viene Jaime Divino Con su programa La voz de la igualdad Es así Es así Engañándome No se olviden que el día sábado estamos de plantón Jaime Divino Mi persona Y luego también nuestro amigo David Para poderles informar sobre las casas Sobre las casas nuevecitas Alianita Cuequesetuba Junto es Marte Habitacional Con su pasito Che, che, che Che, che Che, che Bueno, ni modo No puedo hacer más nada Me tengo que retirar Porque si no Me van a votar Pásenlo bien Pásenlo bien Este final de semana Por ejemplo Mañana viernes Viernes de feriado A comer pescadito Mañana les aguardamos también allá Para todos los que quieran Bueno, pasearse Tal vez con la familia Vénganse Estamos haciendo el deporte Allá en la cuadra Mi cancha La cuadra se llama Mi cancha Estamos ubicados en la Rúa Arisugawa Rúa Arisugawa 525 De otros en amor A partir del mediodía Junto al grupo de Whatsapp Del virus musical Haciendo un cuadrangular ahí Estaremos muy Un amor por el Whatsapp Si o no Muy agradecidos por todas las visitas Ahí estamos Hacen el deporte Aprovechar que es feriado Es Rúa Arisugawa Número 525 A pocos pasos de la Avenida Cerellenas Más conocido como Tomás Mazón Y el sector Ahora chaucito a mis amigos Fuerte abrazo Quienes acompañado Tu amigo Ponchito Mañana Estamos de retorno Nuevamente Chaucito Hasta mañana Chau chau Era muy feliz Déjate contagiar Con el virus musical Escuchas La Super 90 Radio Fox La radio que marca la diferencia Y con la bendición del señor Seguimos Contra todo pronóstico Actuación Para ti mi amor Te asusta Te asusta Decías tú quererme Te elegías tú amarme Mientras te acostabas con otro hombre Mucho tiempo he perdido Con tu amor barato Lárgate ya mujer No quiero verte Vete de mi vida Vete al carajo No vale la pena Amarte tanto Espero seas feliz Es la nueva onda Que marca la diferencia Total Y eres el apoyo de todo el Perú Porque la voz del pueblo ¿Qué más quieres de mí? Siempre te he sido fiel Siempre te he sido fiel ¿Qué más quieres de mí? Si nunca te fallé Jodes y jodes Todo el tiempo Ya me cansé de ti Jodes y jodes Cada momento Ya no te quiero más Jodes y jodes Todo el tiempo Ya me cansé de ti Jodes y jodes Cada momento Si te preguntan ¿Qué radio escuchas? ¿Qué radio escuchas? ¿Qué radio escuchas? ¿La radio que más escucha cuál es? Responde La Super 90 Tu nueva radio La Super 90 Porque las demás Ya fueron Si usted quiere construir Remodelar Ampliar Y sobre todo Poder ganar más dinero Para un futuro mejor Para su familia Venga con nosotros Pasanacu Familia Feliz Haga realidad sus sueños No desperdicie su ahorro Su esfuerzo Comience a conocer Las formas de hacer crecer su dinero Construir sus sueños No es un juego Pero sí Hay caminos fáciles Cuando participa Y forma parte de Pasanacu Familia Feliz No más dolores de cabeza Porque su dinero se desvaloriza Conozca las opciones Y las formas de ganar más dinero Y ahora también puede abrir Una cuenta de ahorro Soluciones Smart Para mayor información Visite nuestro escritorio Rua Breser 1235 Soluciones Smart Y Pasanacu Familia Feliz Juntos crecemos La Super 90 La Super 90 La Super 90 Está 24 horas contigo A través de nuestra página web www.lasuper90.net www.lasuper90.net La Super 90 Porque llegamos para quedarnos La Super 90 Es tu nueva radio Las demás ya fueron Espectacular festival de la cumbia villera Con Repiola Repiola Y porque la fiesta no se detiene Llegan desde Cochabamba El equipo de DJs Número 1 El Cartel DJ Con la animación de David Torres Y los enganchos de DJ Kobe El Cartel DJ Desde Cochabamba Bolivia Este sábado 14 de abril Impartible Espectacular El primer y más grande festival De la cumbia villera De hace tiempo Yo vengo mirando No lo olvides Salón de eventos Borbón Lado vocal Victory Todo este gran evento Bajo el soporte sonoro De Termi Evento Con los mejores luxos de concierto Y el equipo más poderoso Un evento al cual No puedes faltar Porque solo Lobo Producciones Te brinda Los espectáculos Más grandes En Sao Paulo Brasil Sábado 14 Imperdible Da manga rosa Quero gosto de suco Melão aduro Sapo de joar Jaboticá Bateu olhar Noturno Beijo travoso De um bucajá Pele macia Maicá Ringuicaju Saliva Doce Doce mel Mel de um do sul Linda morena Fruta de vex Temporana Caldo de cana Caiana Vem me desfrutar Linda morena Fruta de vex Temporana Caldo de cana Caiana Vou me desfrutar Morena Tropicana Eu quero teu sabor Ai, 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 ai Morena Tropicana Eu quero teu sabor Ai, 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 ai Da manga rosa Quero gosto Sim Melão Maduro Sapo de joar Jaboticá Bateu Olha Noturno Beijo travoso De um bucajá Pele macia Ai, carne de caju Saliva Doce Doce Mel Mel de um sul Linda morena Fruta de vex Temporana Caldo de cana Caiana Vou me desfrutar Linda morena Fruta de vex Temporana Caldo de cana Caiana Vem me desfrutar Morena Tropicana Eu quero teu sabor Ai, 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 ai Morena Tropicana Eu quero teu sabor Ai, 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 ai Vem me desfrutar Morena Tropicana Eu quero teu sabor Ai, 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 ai Ai, morena Tropicana Eu quero teu sabor Ai, 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 ai Da manga rosa Quero gosto E o sumo Melão Maduro Sapo Putilho Jamote Cabateu Olha Maturo Beijo Travoso De um Bucajá Pele Macia Ai, calha de caju Saliva Doce Doce Mel Mel De um sul Linda morena Fruta de vex Temporana Caldo de cana Caiana Vou me desfrutar Linda morena Eu quero teu sabor Morena Tropicana Eu quero teu sabor Ai, 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 ai Morena Tropicana Eu quero teu sabor Estás en Sintonía de Jaime Divino Mega, Mega Fox, Fox Da manga rosa quiero gosto de su Melón adudo, sapo tijo a Jabotecaba, teu olhar noturno Beijo travoso de um bucajá Pele macia, ai carne de caju Saliva doce, doce mel, mel de um do sul Linda morena, fruta de vez Temporana, caldo de cana caiana Vem me desfrutar Linda morena, fruta de vez Temporana, caldo de cana caiana Vou te desfrutar Morena, troficana, eu quero teu sabor Ai, 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 ai Morena, troficana, eu quero teu sabor Ai, 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 ai Da manga rosa quero gosto sim Melón adudo, sapo tijo a Jabotecaba, teu olhar noturno Beijo travoso de um bucajá Pele macia, a pele macia, ai carne de caju Saliva doce, doce mel, mel de um do sul Linda morena, fruta de vez Temporana, caldo de cana caiana Vou te desfrutar Linda morena, fruta de vez Temporana, caldo de cana caiana Vem me desfrutar Morena, troficana, eu quero teu sabor Ai, 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 ai Morena, troficana, eu quero teu sabor Ai, 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 ai 15 minutos se pasan de las 10 de la mañana a 15 minutos después de la hora Muy buenos días, mis queridos amigos Ya estamos aquí prontos para compartir con todos ustedes en este jueves 29 de marzo Bienvenidos a toda la gente que está en la sintonía de la radio Muchas gracias por escucharnos Gracias por estar en la sintonía de la radio La Megafox, por supuesto Estamos al vivo Estamos en vivo, sería No, no al vivo, caramba Estamos en vivo Mediante la radio Y también estamos en los aplicativos de nuestras páginas por internet Pueden estar bajando la señal, bajando el aplicativo en su celular En el Play Store y van a estar buscando donde están todos los aplicativos Es gratuito por si acaso Bajan el aplicativo Y estarán escuchando la radio, si Van a encontrar en Play Store como Red Megafox El nuevo aplicativo de la radio Y vamos a habilitar ya no más también otro aplicativo para que no tengan problemas ¿Está bien? Bueno, estamos transmitiendo también mediante las páginas de la radio de la Megafox en el Facebook Quienes quieran escuchar también Ahí estamos en el Facebook también Transmitiendo en vivo El audio de la Megafox Y muy pronto con imágenes y todo Morena Tropicana Yo quiero tu saber ¡Qué buena música! Estamos en Jueves de Clásico y esta música es un clásicaso ¡Suscríbete! 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 a toda tu audiencia, hoy jueves con saborcito a viernes, claro jueves con saborcito a viernes, mañana será que va a ser el día internacional la tradición o mañana no, mañana no creo mañana es, ley seca viernes santo, ley seca si, viernes santo, será que se puede tomar mañana alguna cerveza yo creo que al finalcito de la tarde, creo ya, no después las 6 de la tarde, por ahí por ahí, si, bien mañana mañana, mañana solo hay que comer pescado, huevo y algunas algunos, algunas carnes blancas, no, si y te gusta el pescado Gastón, si, yo estos dos meses he estado juntando dinero para comprar pescado hermano, porque el kilo vale 75 reales el que voy a comer, es bien rico mañana me voy a dar el gusto de comer ese pescado, que tipo de pescado tan caro que cuesta entonces, no, no se realmente, cuál es el el nombre salmón debes ser una ballena caramba tan caro y te cuento que hay mucha gente que está planificando planes para mañana mayoría va a comer pescado va a cocinar pescado exactamente ¿qué parte del pescado te gusta? todo menos la cola menos la cola una sopa de guayaje cabeza de pescado es bien rico tiene mucho fósforo sabías, no ya me está dando hambre sabías, no, que el guayaje es bien para la para el cerebro te ayuda mucho para aumentar el cerebro para qué para dicen que ayuda harto a pensar, no ayuda a pensar porque tiene harto fósforo yo tengo que comer porque me olvido mucho come harto harta cabeza de pescado sopita blanca de cabeza de pescado bien, hasta a veces me olvido que tengo mi enamorada si y el olorcito ¿qué te parece, Gastón? el olorcito el olor es feo ¿a quién le gusta? ¿a quién le gusta el olor? pero comer es rico, ¿no? comer es rico caramba no importa el olor bien, ahí está a veces te olvidas quién es el director el presidente, ¿no? a veces me olvido voy a reclamar a ese director me está conectando muy tarde a mí me soy el director me olvido ¿quién es? vamos a reclamar al director ah no, yo era el director a ese presidente igual de la federación ah no, yo soy vamos a reclamar al presidente caramba pero caramba ¿qué pasó? si soy yo bien, 22 minutos se pasan de las 10 de la mañana 22 minutos después de la hora estamos en jueves de Clasiquitos escuchando músicas unos Clasiquitos tremendos en esta mañana de 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 jueves ¿escuchaste unos Clasiquitos cumbitas por si acaso, Gastón? si, escuché algún Clasico de Cumbia como por ejemplo Estito ah, los labos negros caramba que recuerdos de Clasiquitos en Cumbia seguramente tú ni estabas en proyecto no, no estaba en proyecto pero me gusta es música con clase es música con clase ¿no? con clase escuchamos mientras nuestros oyentes también nos mandan sus mensajitos ¿está bien? hoy temprano al correo fui a recoger carta de ti hace mucho que no escribes yo no sé lo que pasará algo me anunció el corazón hoy he visto un amigo y me ha contado cosas de ti una cartita le llego diciendo que te casarás y que no valga tu boda tarjetita de invitación prueba, prueba de tu traición cada letra que hay de ti parte, parte mi corazón tarjetita de invitación tarjetita de invitación prueba, prueba de tu traición cada letra que hay de ti parte, parte mi corazón de tu traición me ha contado me ha contado mi corazón me ha contado mi corazón Por temprano al correo fui a recoger cartas de ti Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo y me ha contado cosas de ti Una cartita le llego diciendo que te casarás Y que no falte a tu boda Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Mega Fox ¡Nada! 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 Entre flores y manadas y las aves con su cantar Una linda pastorcita era muy feliz Y en ese amor si no me permito que le hablo Diciendo mil promesas y estás y las aves con su cantar Pastorcita, linda pastorcita Hoy muy sola llorando estás Pastorcita, hoy abandonada Sin consuelo en el campo estás Pastorcita, linda pastorcita Hoy muy sola llorando estás Pastorcita, hoy abandonada Sin consuelo en el campo estás Ricardo ¡Vamos! 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 Mujerita bonita, con tu boquita pintada Hoy que estás muy lejos te recuerdo Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Quisiera tener alas para volar a tu lado Ser libre como el viento y no dejarte Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver No pierdo la esperanza de volver Mujerita bonita, con tu boquita pintada Hoy que estás muy lejos te recuerdo Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Quisiera tener alas para volar a tu lado Ser libre como el viento y no dejarte Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Voy de compras amorcito, así me dijo mi amor Pero era ya muy tarde y no volví a mi amor Manchón muy desesperado porque vino el apagón Pero ella nunca vino, se me fue El apagón Y era culpa de que se fuera mi amor Tal vez ella no me amaba y tomó esa decisión El apagón y su camino, que terrible oscuridad Solo sé que en un camino se me fue Treinta y un minutos se pasan de las diez de la mañana Treinta y un minutos después de la hora Mis queridos amigos Esa que el caramba de ganas de escuchar esas músicas, ¿no? Taran, 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 taran Un día yo te encontré, llorando estabas tú ¿Cómo me traen recuerdos estas músicas? Unos recuerdos maravillosos yo diría No me quieres perdonar No me hagas sufrir Perdónala, perdónala No me hagas llorar Perdónala, perdónala No me hagas sufrir Perdónala, perdónala No me hagas llorar ¡Entre, monta, taran, 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 taran ... Un día yo te encontré, llorando estabas tú Con lágrimas en los ojos, espérame dijiste así Yo cometí un error, arrepentido estoy Pero él no me quiere ver, no, no me quiere perdonar Perdónala, perdónala 33 minutos se pasan de las 10 de la mañana, 33 minutos después de la hora A ver dónde está la gente escuchando, ahora sí Sumándose más la gente aquí a la radio escuchándonos, sí Perdónala, perdónala, no me hagas sufrir Perdónala, perdónala, no me hagas llorar Perdónala, perdónala Qué buena música de los dados negros Unos clásicasos de verdad, no me hagas llorar Yo sé que mucha gente que está en la sintonía de la radio Más o menos de edad de unos 50 años En esa época ya está bailando estas cumbitas, ¿no? Ahora ya deben estar con 50 años, en la época deben estar con sus Más o menos 18, 19, 20 años, por ahí, ¿no? Ahora deben estar con más de 50 años Y están disfrutando esta buena música, seguramente Y tengo miedo de no ser siempre sincero Soy tan pobre, soy tan pobre, nada tengo, nada doy Solamente puedo darte mi cariño y mucho amor Cuando conozcas mi casa Cuando conozcas mi casa No querrás saber de mí Es tan poco lo que tengo Sé que te vas a reír Soy tan pobre, soy tan pobre, nada tengo, nada doy Solamente puedo darte mi cariño y mucho amor 35 minutos se pasan de las 10 de la mañana Hoy día vamos a pasarlo súper Como si fuera viernes, ¿está bien? Tal vez algunas anécdotas, chistes que vamos a estar contando Y vamos a estar ahí divirtiéndonos un poquito, ¿está bien? Voy a escribirnos sus mensajes que vamos a dar lectura ya nomás Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera No me metería en volar Quisiera y no quisiera Me metiera en tu nidito Quisiera y no quisiera A llorar mi soledad Quisiera y no quisiera Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera A tus hombros ni era un vuelo Quisiera y no quisiera A besarte la boquita Quisiera y no quisiera Ay, lástima que no puedo Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera No me metería en volar Quisiera y no quisiera Me meteré en tu nidito Quisiera y no quisiera A llorar mi soledad Quisiera y no quisiera Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera A tu sombrón y en un vuelo Quisiera y no quisiera A besarte la botita Quisiera y no quisiera Ay, lástima que no puedo Bueno, bueno, bien Abre la puerta señora, sirva un traguito de ron Hay vino de mi otrito, hasta quedar borrachito Abre la puerta señora, sirva un traguito de ron Hay vino de mi otrito, hasta quedar borrachito Toda la noche pasaré, junto a mi novia con amor Sé que mañana lloraré, de soledad y de dolor Toda la noche pasaré, junto a mi novia con amor Sé que mañana lloraré, de soledad y de dolor Música Abre la puerta señora, sirva un traguito de ron Hay vino de mi otrito, hasta quedar borrachito 39 minutos se pasan de las 10 de la mañana Y estuvimos compartiendo esta buena música de los dados negros Unos clásicos muy buenos, que da ganas, sigue de escuchar Da ganas hasta de bailar Bien, vamos a dar también la bienvenida a Elia, que está en los estudios de la radio También se vino corriendo, se vino volando No sé qué novedades nos trae Buenos días Elia, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días a todos los amigos y amigas que nos escuchan Sí, ya estoy aquí, como si fuera viernes Vamos a festejar hoy día, vamos a divertirnos, contar chistes Qué bien, ¿te traes estos chistes entonces? Sí, he traído muchos chistes Mañana dice que se comen los 12 platos ¿Alguna vez comiste los 12 platos, Elia? 12 platos, no, yo solo comía pescado Solo comía pescado, ¿no sabías que se comen los 12 platos? No, ni idea de los 12 platos A ver, como mujer, ¿qué platos te inventarías los 12 platos? Sin carne, sin carne, sí, exactamente A ver, uno sería papas a la bancaina Ya, a ver, vamos contando uno Otro, pejezei Pejezei Ispe Sigue siendo el pesca Es otro plato entonces Arroz con huevo Arroz con huevo, una buena hora Arroz con huevo, eso, me encanta a mí el arroz con huevo De verdad, ¿ya? Sí, otro sería, a ver, milanesa de pollo No, pues pollo no se puede comer Pollo es una carne blanca ¿Se puede comer pollo, Gastón? No sé, no sé, pero es carne blanca Sí se puede Sí, ¿carne blanca? Sí se puede Parece que sí ¿Sí? Parece que sí, porque... Ah, no, entonces voy a reclamar, ¿no? Porque no se come carne y me dan arroz con huevo, nada más Yo no sé, pensé que era carne, carne blanca ¿De verdad se come pollo entonces? Sí, es de verdad Sí, porque dice que no se puede comer carne es hoja, pero el pollo es blanco El pollo es blanco ¿Y hígado? ¿Será que se come? Hígado es carne también, ¿no? No sé Bueno, a ver, ¿qué más se puede comer? A ver, no sé, se me acabaron las ideas Nosotros con salchicha Salchicha Salchicha, acaso no es derivado de carne Pero salchicha tiene carne, sí Pues no se come Bueno, ahí está, apenas cuatro platos, pero bueno, ahí está, ¿no? Ya comieron este plato... ¿Seviche? El ceviche, el peruano El de pescado Sí No, me invitaron de pollo ¿Seviche de pollo? Sí, me invitaron de pollo Como el pescado estaba muy caro, va pollo mismo El ceviche, el ceviche es muy rico Cuando está preparado bien, lógicamente Riquísimo el ceviche ¿No comieron entonces el ceviche? Yo nunca, no había dicho, aquí hemos ido a buscar y no había Riquicacé nomás, le hemos cascado, no había Riquicacé nomás Y de pollo, ¿es rico? Sí, es muy, muy rico, me encantó Me dijeron que así hacen de pollo también el ceviche Es de la misma forma, en vez del pescado, entra el pollo El pollo, la parte del pecho debe ser, ¿no? Sí, la parte del pecho Porque en realidad es un pescado crudo que se come, ¿no? Cocido a ingredientes, yo creo que limón, entre otras cosas, ¿no? El ceviche El ceviche es crudo, ¿ah? El pescado crudo Dice que es bien rico el ceviche, peruano Sí, 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 es riquísimo Sí, eso la dice Come crudo mismo el pescado, ¿ah? Al imaginarse uno que es crudo comer, uno no quisiera, ¿no? Pero bueno, es riquísimo el ceviche crudo y con su tostadito de... ¿Cómo es esto? ¿Cómo se llama? Pues es el maíz seco, pero tostado, ¿no? No, no cocido No, no tengo idea Pero como te sirvieron el ceviche con pollo A mi me sirvieron con su ají Con su ají de ellos Con papa y con arroz Tiene aquel Aquel tostado Aquel maíz Tostado pero Aquel si, creo que es más oscuro No, no, no Si he probado pero no me han invitado con ceviche No, pero ese es el plato original Con ese maíz Tostado que es seco Yo me acuerdo cuando era niño Cuando no había pan, mi mamá hacía ese tostado De maíz Ahí tomaba con cafecito Pero ese es maíz Con el pescado crudo Con bastante cebolla Si, cebolla y limón Bueno, ese es el El ceviche Es riquísimo De pollo no sé, debe ser igual Bien, 45 minutos se pasan de las 10 de la mañana Mañana comemos cualquier cosa entonces Eh, que se te antoja Gastón comer mañana Yo como te decía hace minutos atrás He estado ahorrando estos meses Para comprar ese 75 reales el kilo Es más caro Ese pescado debe ser importado desde Japón Salmón dice que se llama Salmón Ah, Salmón Las ferias pueden ir a vernos Y las señoras amas de casa que nos escuchan Van El día de feria Ahí a comprar verduras Ahí ven los pescados No hay un lugar donde En el sector donde venden pescados Si, si, si Pero que carísimo De 70 reales el kilo Ese pescado es bien rico Yo como para Es que una vez al año No más Salmón Bueno, hay que darse gustito ¿No? Si mañana estoy preparando eso Con limoncito ¿Alguien de ustedes comió el caviar? ¿Caviar? Caviar No ¿Conoce el plato caviar? No Ni de vista Ni de vista No me lo han presentado Pero es el plato más famoso del mundo Ah, ¿cómo no van a conocer? No lo conozco ¿No conocé? ¿Gaviar? He escuchado su nombre Hasta música hacen con el Hasta música hicieron Eh, para caviar Para ese plato No Escuché el nombre, sí Pero Si no lo escribes, ¿cómo es? Yo pienso que deberían comer Pero ese es el plato más caro Que existe en el mundo El caviar ¿Gaviar o caviar? No sé, como alguna cosa por ahí No sé bien Perfecto cómo se pronuncia Pero ese es El plato No sé si es gaviar o caviar Es El plato más caro Dependiendo de lugares Puede costar hasta mil dólares Un plato pequeño ¿Ah? Mosa Es carísimo Dependiendo del lugar ¿No? Es un plato ¿Cómo te puedo decir? Exótico Un plato exótico ¿Sabes que es exótico, no? No Tampoco sé ¿Vos sabés, Bania? Yo sí sé ¿Qué es un plato exótico? Diferente 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 ¿No? Yo me he imaginado Una salchicha Dos huevos No Bien Entonces el caviar Por ejemplo Es el Los huevos del pescado ¿Sabías que tenía huevos el pescado? No Tiene huevos, no Tiene, claro El pescado ¿Macho? No El pescado macho El pescado macho Tiene huevos Pero no se ve Qué terrible, carajo Nada Es igual que la gallina, ¿no? La gallina huevea Entonces de los huevos Vienen los pollitos El pescado igual ¿No? Entonces eso te he dicho Hace minutos atrás Te he dicho que El pescado debe ser Los huevos que pone Para otros pescados Claro Para que nazcan Otros pescaditos No no son huevos pequeños Porque deben ser los pescados grandes Aquellos huevos grandes No Los huevitos son ¿Cómo te puedo indicar? Unos bolitos Como de la tuna Como de la tuna Esas pepitas de la tuna Más o menos Como de la granadilla Eso Eso, exactamente Ya comí entonces Ya he comido una vez ¿En dónde comí? Ya la nadilla Ya he tenido que comer Ya la nadilla Si puede ser Ya he comido La granadilla Bien Entonces es el huevo De los pescados Ya Se hace bien El plato del capillado ¿No? Bien Exactamente Es el plato más caro Eso solamente Los ricos Cogen Algún día Voy a llegar a probar Ese platito ¿No? Un ají de fideito 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 Caramba ¿No? Aquel ají de fideito Te digo La sopita de fideito Ah Eso también se puede comer mañana Así el panchito No tiene carne ¿No es? No, no tiene No tiene carne Entonces Mañana se puede comer Bien 48 minutos se pasan De las 10 de la mañana De esa manera estamos compartiendo Con todos ustedes Un poco Hablando de las comiditas Porque Mañana no se come carne Ah Los que comen carne No se que va a pasar Mañana es feriado Y mañana no vamos a estar Yo creo que en la radio Por eso que Elia está por aquí presente ¿No? Tenía que venir mañana Tenía que venir mañana No, no Elia Tenías que venir mañana ¿No? ¿Qué has dicho en tu mente? ¿Por qué te has adelantado hoy día? Iba No sé Me iba a ir de paseo Tal vez No tengo nada que hacer Ir a las radios Ir a las radios Vamos a un corte musical Que suena de esta manera Un clasicaso también En esta mañana De jueves En verdad me gustas Y no sé qué hacer Tu figura hermosa Me hace enloquecer De verdad te siento Muy dentro de mí Desde aquel momento Que te di Llega, que llega A mi alma el amor Siempre a tu lado Me siento mejor Tú eres la dicha Que siempre busqué Y ahora por fin la encontré Al mirar tus ojos Crece mi pasión Siento en mí Siento en mí Siento en mí Una linda sensación Estrechar tu cuerpo Y sentir tu calor Y dar de tus labios El color Llega, que llega A mi alma el amor Siempre a tu lado Me siento mejor Tú eres la dicha Que siempre busqué Y ahora por fin la encontré Llega, que llega A mi alma el amor Llega, que llega A mi alma el amor Llega, que llega A mi alma el amor Llega, que llega Llega, que llega A mi alma el amor Mega, Mega, Fox En verdad me Me gustas Y no sé Y no sé Qué hacer Tu figura Hermosa Me hace Enloquecer De verdad Te siento Hoy dentro De mí Desde aquel Momento Que te vi Llega, que llega A mi alma el amor Siempre a tu lado Me siento mejor Tú eres la dicha Que siempre busqué Y ahora por fin la encontré 53 minutos se pasan De las 10 de la mañana 53 minutos después de la hora Mis queridos amigos Y así estamos ya De retorno Para competir con todos ustedes Quiero compartir con todos ustedes Lo que el día Desde ayer creo Está rondando en las En las redes sociales De este señor Que se empluma Que se empluma Se enoja Al ver A los periodistas Chilenos Sí Y A ver Compartiremos el audio Después vamos a dar una opinión Gastón Toma mucha atención Por favor Ya quiero escuchar A ver A ver Escuchamos Entonces Hablando mal de Bolivia Y del señor De los morales Su tangrejo de mierda Solamente una opinión Es grande y poderoso Económicamente Tara y mierda Bolivia se respeta Y a de los morales Voy a respetar Subiendo y mierda Carajo Descansado Para la prensa Se presa Para el pendipache Hablando mal de Bolivia Hablando mal de Bolivia Este de Solamente estaba dando Una opinión A ver Métalo a la policía Este carajo Este chilenos Este mierda Carajo Este chilenos Hablando mal de Bolivia Estaba dándose Hablando mal Carajo Bueno Se ha complicado un poco La situación acá Les quiero comentar Que yo no tengo retorno Ojalá me pudieran llamar Don Raúl Estaba dando una opinión Y claro Y tenemos helicópteros Hasta momentos modernos Tenemos que conocer Un frente A las poderosas Que dicen que el chile Si no es nada Sin petróleo Sin gas No es nada Bolivia TN Todo Todo Fortuna Gente Indígenas Aymaras Como yo Que defienden A su patria No como a que usted Tomó a un ignorante De porquería Desnegado Podríamos conversar Estamos en vivo Y en directo Nada más su sentir Con mucha tranquilidad ¿Cuál es su nombre? Yo soy ingeniero Obramica Moral Llegado recién De Isabel Un gusto saludarle Con todo el respeto Y hoy El país de Chile Nada más que conversar Para hacer una entrevista En vivo Y en directo Preguntarle ¿Cuál es su sentir? Hoy día ¿Cuál es su sentir De los De la corte? Bueno La verdad Que la política Internacional De Chile Ha caído Totalmente Abajo La política Internacional De Bolivia Ha sorprendido Al mundo A todo el mundo De Europa Asia Y porque no Todo el mundo En general Pero le digo Una cosa Chile Es un país Corrupto Todos sus gobernantes Han sido corruptos No han enseñado A los niños Que ha sido Atacado el gobierno En esa época Y ha sido Quitado El territorio boliviano De la noche a la mañana Por las tropas Armadas chilenas Financiadas Por Inglaterra El imperio Ok Vamos a seguir conversando Vamos a hacer un ejercicio Su nombre Abraham Vega Morales Don Abraham Se respeta Se respeta Porque su opinión Obviamente Está clara Pero también Algunos ciudadanos bolivianos Tienen que ver con El decir ¿Está de acuerdo conmigo? Vamos a seguir Obviamente Le agradecemos señor Y se le decimos Con mucho respeto Vamos a hablar Seguimos hablando Con la gente A ver señor Pero las opiniones Son divididas Conversemos con Abraham Le quiero hacer una pregunta Hacer un foro entre ellos Hablando de respeto Con respeto Claro ¿Qué pasa Si la corte internacional Falla A favor de Chile? Mire Déjeme La respuesta Se ha generado un foro Bastante interesante Acá en la calle De comercio La pregunta es Déjeme hablar Está con la prensa Chile Cállese Sabe Le voy a decir bien Honestamente No va a ser posible Engañar al mundo Si los jueces Se dieran la vuelta Contra el gobierno Actual de Evo Morales Traicionarían al mundo Y a la niñez Porque legalmente Los jueces Están obligados A reconocer La salida al mar Porque ha sido Desabatada De la noche a la mañana Por tropas Inglesas Y chilenas En favor Como actualmente Todo lo que es Comercio En Chile En Santiago Está en manos Del imperio inglés 58 minutos Se pasan De las 10 de la mañana No sé qué hacer Qué terrible Este viejito Caramba Bien bipolar Ese viejito Hermano De la noche a la mañana De la noche Ese video Vamos a postar En el Facebook De Megafox Para que lo vean Los que no han visto Sí, sí Vamos a postarlo Para que puedan verlo Pero en algunos Tiene razón Caramba No puede engañar al mundo De verdad Si la corte fallara En favor de Chile De verdad Estaría pues Engañando al mundo Exactamente Y ayer Precisamente Ya cerrados Los alegatos De Chile Y de Bolivia Y el resultado final La corte internacional De justicia Va a dar Este final de año Del 2018 O sea O sea A comienzos del mes De enero Del 2019 Ya se sabrá Exactamente Si falla a favor De Bolivia O falla a favor De Chile Hay que esperar Todos estos meses Hasta el final de año Ahora Bien Ahí está Así vamos Los chilenos estaban mirando En un canal televisivo Por eso Estaba al vivo En Chile Y querían entrevistar A los bolivianos En Bolivia Y bueno Se encontró con el viejito Y el viejito Bien emplomado Empieza a carajear Ojalá que tengamos Una salida al mar De verdad Ojalá Así los bolivianos Vamos a poder ir al mar A darnos un bañito Que hace tiempo Ya no nos bañamos Una mergullada Gastón ¿Fuiste ya a la playa? No, nunca No conoces el mar Conozco el mar todavía Caramba Qué terrible Elia Yo ya ¿Ya conoces el mar? Sí, ya Allá fui ya ¿A cuál playa fuiste? Fui al de Santos Al de Santos Generalmente Los bolivianos O las bolivianas Ya va en contra mío ya Cuando van a la playa ¿Ya? No No se ponen bikini ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Yo no sé Voy a preguntarle Si estaba de bikini ¿Estabas de bikini? No No, es que Creo que es más nuestra cultura ¿Cultura? Sí, porque Es que no tenemos mar Los bolivianos Están acostumbrados A ponerse bikini ¿Qué te digo? Porque no tenemos playa Si, no tenemos playa Somos más tímidas Yo creo, ¿no? Somos más tímidas Más calladas Y tenemos vergüenza No sé Ah, pues por eso Entonces ¿Qué te digo? Porque yo veo Las fotitos que ponen Cuando van a la playa No hay de bikini Yo he visto con short De jeans Es normal, ¿no? Con short Con No es tan de bikini Como las brasileras ¿No? Las brasileras Sin miedo Tienen sus bikinis Algunos todavía Fiodental Pero aunque no tengan Muy corto Igual están de bikini Sí, yo ya vi Pues una señora Así, bien Mayorcita Gorda, digamos No se ve bien, pues No se ve bien Pero ponerse corto Y un sostén Está bien No hay ningún Corte Bien Espero que Bolivia Tenga mar De verdad Y ahí tengamos Nuestra playita Aunque pequeño Pero podemos estar ahí Disfrutando De la playa ¿No? Exacto Dos minutos Se pasan De las 11 de la mañana Vamos a dar lectura A los mensajes Gastón Ya está saliendo Tiene foto De Elia Para salir al vivo Tienes que mandar Ya te mando ella a vos Bien De aquí a poco Sacamos su foto Para que la gente Pueda verla también Conocerla Gastón también No mostró Su foto No sé cuándo Va a mostrar ¿Ah? Tú quieres hablar Con edición de fotos Tienes que hacer editar En el Photoshop Sí, Photoshop Todo Fácil Pero Miriam Buen día Muy buena Que salga por Facebook Ah, está bien Muy buena Que salga por Facebook Así se textúa La radio Sigue adelante Eh, Hilario Fernández Buen día Saludos a tu lindo programa Atentamente Echeverry De la oficina De los fuertes Sobreviven De Villa Guillerme Que bueno Eh, Janis Salazar Dice Hola Janis Salazar Saludos Desde Victoria Gasteiz Dice Victoria Gasteiz España Janis Salazar No sé si nos está Escuchando en España Gracias por Estar en sintonía Palermín Dice Buen día Jaime Gastón Conde Eh, está el abuelo Y el gomercino Dijiste que hoy Vendrían saludos Desde Peña Oficina Taquín Tamao Hemos dicho viernes Hoy día no es viernes Semana Lamentablemente viernes El abuelo Perucía de Bolivia No está más ya Aquí en Brasil Sí, ya se fue, ¿no? Roberto Balboas Buen día Jaime Existe Excelente programa Sigan adelante Eh, nuestro amigo Juan Quispe Dices Se come Chalua ¿Qué es chalua? Chalua es chalua Debe ser el pescado En Aymara es chalua, ¿no? Ya Alejandro Bruno Dice Hola Jaime Está bueno Tu programa Seguir adelante Javier Juan Cachaina Dice Hola, buen día Jaime Tu programa está genial Solo hay un problemita ¿Quién dijo que no hay que comer carne? Eso es una costumbre de católicos Seguir adelante Chao A ver, hay que respetar Yo también no, no Yo puedo comer carne mañana Por mí No hay ningún problema No hay ningún problema, ¿no? Sí, pero Bueno, hay que respetar Dice la costumbre, ¿no? Eh, dice Dice Roberto Caviar con uvis De pescado Y hay de todo color Dice Es caviar Dice el plato Sí Caviar con uvis De pescado Y hay de todo color Exactamente Un plato millonario Que tú habías Estado comentando Es muy carísimo Jesús Marcelo Hola Jaime Tu programa está 100 Y se puede comer carne Viva Se puede comer Se puede comer Mamán y Yasmin Dicenlo Jaime Tu programa está súper Seguir adelante Quería mandar saludos A todos los que están En el programa Y a mi querido amigo A Bet Palio Valdir Villegas Dice Buen día Jaime Su programa está 100 puntos Un saludo a tu persona Y a Gastón Y a la princesa De al lado Jaime Estoy sin chamba No necesitas Por lo menos De motorista Dice A ver No No hay trabajo Hasta yo estoy sin trabajo Samuel Vera dice Es bueno comer Ají de papaliza Ah Ají de papaliza Que bueno Que buena idea Buena idea Él es el caso Solo a Jaime Buen día Una recomendación Para los bolivianos No dejen lixo En los parques Por favor No quedaremos mal Frente a los brasileros Ok Se los ruego De todo corazón Está bueno el programa Chao Dice Eliezer ¿Quién? Eliezer Exacto Que bien Que buena recomendación De verdad Tenemos que mostrar Educación a los bolivianos Sin dejar basura ¿No? ¿Qué le cuesta De coger Yo por ejemplo Mi basurita Hasta los brasileros No son educados ¿No? Pero yo por ejemplo Me llevo hasta mi casa Mi basurita De verdad Hay veces Me olvido sacar La basura De mi bolsillo Y hasta Hasta que lave Mis ojos De la basura En el bolsillo Pero ahí hay hartos Cestas ¿Cómo se puede decir? Sí pero hay veces No hay En el momento En el momento Que vas a asegurarnos No hay Y te lo pones En el bolsillo Y de repente Te olvidas Pues no Pero eso es cuando comes Una galleta Algún refresco Pero cuando llevas Bastantes cosas Y envolturas Hay que llevar Una bolsita Como plata ¿No? Sí hay que llevar Una bolsita Y en la bolsita Colocar todo No hay ahí Hay que ir a buscar Donde hay La caja de lixo Claro en los parques Siempre hay ¿No? Siempre hay En cada esquina Hay que ir a buscar Y botarlo ahí Y esa es una recomendación Importantísima De Eliezer Espero que lo tomemos En cuenta Y es feo Que nosotros Extranjeros Votemos botando La basura A cualquier lugar Y así nos van a ver Mal a nosotros ¿No? Exactamente Registrán Me dice Jaime perdón ¿Por qué se rían Del señor Que protestó Contra los chilenos? A mí francamente No lo encuentro El chiste Más bien Mis respetos Al que dio su opinión Nosotros también Yo creo que es un señor Valiente ¿No? Un señor que ha hablado Con un medio De comunicación chileno Que tenía bastante audiencia En aquel momento Y bastante gente chilena Estaba viendo también La opinión de él Él obviamente Se ha molestado Porque un chileno Dice que estaba hablando Mal de Bolivia ¿Quién no se va a molestar ¿No? En aquel momento Además estando en tu país En Bolivia Pero si tú ves el video No sé si lo has visto Regis O Regis Chambi Es lo que A nosotros nos causa gracia Y hoy estamos Como saborcito a viernes Es que el señor Protesta Carajo ¿Cómo que va? Yo creo que Yo veo Yo pienso De que la gran mayoría Que ha visto el video Que ha escuchado también La odio O sea Yo sé que hace Da risa ¿No? De la manera Que ya ha protestado Claro El contenido Todo es Es excelente Vamos a decir Porque Tenemos que ser Conocer nuestra Rabia Nuestra No sabía Tampoco Pero bueno Al hacer llegar A todos los chilenos Nuestro reclamo ¿No? Volviendo nuevamente A mi comentario A nuestro amigo Regis Para todos los oyentes Que nos están escuchando En aquel momento Que él habla Carajo ¿Cómo va a hablar el chileno? Mal de Bolivia Están en Bolivia Pam, pam, pam Pero el periodista Se acerca En esos minutos Que él estaba protestando Gritando frente a todo el mundo Le dice ¿Le habla? ¿Cuál es su nombre? Su nombre El merced Bien largo Y él se tranquiliza Franco Sereno Por eso puede Como si nada Debería pasar Eso es lo que causa gracia No estamos diciendo Que él está mal O es chistoso Lo que él está hablando Sino lo que causa gracia Es que de la noche A la mañana Gira 90 grados Su humor Su gesto Su humor No, por eso también Lo pusieron en el Facebook Si no, tampoco Lo hubieran puesto ¿No? Si quiero que Anabir Dice ¿El zoológico ¿Será que está abierto mañana? ¿Sí? Sí, está abierto Sí Feriados abre A pesar que está Si no está abierto mañana Le reclaman A Elia No Pero yo sé Porque cuando es feriado Yo de vez en cuando Me voy y está Porque yo vivo Al lado del zoológico ¡Viva! Se ha pasado Se ha pasado Eva Coronado Dice Hola Magno Núñez Queso mancha Pues Dice Ají de lenteja También puede ser Los otros platos Que también se puede Optar el día de mañana En vez de comer Carne Perdón El majadito El majadito también Puede ser ¿No? El majadito es con carne No, no El original sin carne Entonces el majadito Sin carne Es Inventaron el majadito Con presa Huevo Sí, es solo huevo Sí, es solo huevo Ese queso macha ¿Han probado? No, yo nunca ¿Queso macha no? ¿No? Es de Santa Cruz Es una delicia No sé Pero comí en la Paz Yo Sí Es con huevo Y puro queso Tipo un ahogadito De queso Un debón De bozado Como dicen las brasileras Un de queso Con papa Nada más No lleva carne Nada más No es como el pesque Lo que ven Aquellas señoras Que ven con su banquito No ¿No? Diferente Muy diferente Bueno, voy a ver Queso macha Entonces Queso macha Listo Jaime Conmigo Son esos los mensajes Que nos sirven A través del medio De comunicación Megafox 10 minutos Se pasan de las 11 de la mañana Como es viernes Vamos a No, hoy es jueves Saborcito a viernes Hoy es jueves Y estamos Con sabor a viernes Pero mañana No es día internacional De la traición Dijiste, ¿no? No, no, no Mañana se respeta Por favor Mañana Es ¿Cómo se llama? Es viernes santo ¿Ah? Todito santo Sí Después de las 6 Después de las 7 Media noche Todos Diablitos Dice que es Día del Hombre Viernes santo Bien 11 minutos Se pasan de las 11 de la mañana De que a poco Vamos a dar lectura A los A los mensajes Que están llegando Por este lado También Y vamos a subir Su foto de Elvia Y si va Y claro Vamos a subir Si es que A ver Estamos con ¿Cuántos En vivo? 165 165 Muy poco Muy poco Si aumenta a 300 300 En vivo Ahí ya Ahí pongo mi foto Sí Le vamos a sacar El foto Y van a ver Cómo está Otro objetivo Si llegan a 500 Voy a estar Diferente Si Si llega a 500 Se saca su chompa No Y haremos el Sí Y si llega a 600 Dos Bueno 12 Sácalos a paz Ahora Si se baja Colocamos la foto De Jaime Me pongo mi chompa Mi foto está todo Todo el tiempo Si baja menos Se va a poner su chompa De nueve Creo que ya no soy famoso Ya Ya se cansaron De mí Bien 12 minutos Se pasa de las 11 de la mañana Vamos a escuchar Otra buena música En esta mañana De Jueves Un clásiquito también Tu cariño se me va Se me va Como el agua entre los dedos Y no lo puedo evitar A pesar Que de pena Yo me muero Eras sueño de tu amor Es mi culpa Este dolor No me quites este amor Reconozco mi error Se me parte el corazón Sin tu amor Sin tu amor no viviré Sin tu amor no viviré Inconsciente lloraré Recordando tu amor Recordando tu querer Tu sonrisa se me va Ya no está Ya no está Ya no está Aunque trato de buscarla Ya no está Ya no está Era dueño de tu amor Es mi culpa Es mi culpa Es mi culpa Te doy Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor no viviré Y por siempre lloraré Recordando tu querer Recordando tu querer Tu cariño se me va Tu cariño se me va Se me va Como el agua entre los dedos Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar A pesar de que de pena Yo me muero Tu cariño se me va Se me va Como el agua entre los dedos ¡Bravo! Me casqué a mí Como un demonio azul Cubriéndome de besos Vi la luz No pude resistir La forma de sentir Perdiste Noche fría Solo estabas tú La luz La mente tuya Y sin ti La luna llena Tu voz Que mentir Soñando Soñando Esperaré De triste amanecer Perdición Puedo haber sin ti La misma Que busqué Tu recuerdo Me quemó la piel Por tu amor Por tu amor Sin tu amor Dulces lágrimas Después lloré Olvidé La pasión Y el suspiro Que quebró tu voz Charisma Sombras Sombras Sin algo Feliz Es bien Amor Por ti Solo Por ti Como un dolor Por ti Como un dolor Que corre Por las venas No hay razón No pude Distinguir Formar De fingir Desde el mismo infierno Y que sí Charisma Te busqué Tu recuerdo Me quemó la piel Por tu amor Sin tu amor Dulces tarde No estés pues lloré Olvidé La pasión Y el suspiro Que quebró tu voz Charisma Sombras Sin almas Del infras De tu amor Talismán Te busqué Tu recuerdo Me quemó la piel Por tu amor Por tu amor Sin tu amor Tus lágrimas Después lloré Olvidé La pasión Que suspiro Que quebró tu voz Charisma Sombras 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 Sin almas Feliz Del amor Charisma Te busqué Tu recuerdo Me quemó la piel Con tu amor Con tu amor Sin tu amor Tus lágrimas Después lloré Olvidé La pasión Me quemó la piel Tu amor Charisma Charisma Sombras Sin almas Feliz Las diez Amor Charisma Por tu amor Mega Fox 20 minutos se pasan De las 11 de la mañana 20 minutos después de la hora Así de esa manera Estamos compartiendo Con todos ustedes Queremos hablarles ahora De Habitaciones Mar Habitaciones Mar Donde bueno Ahora usted ya puede hacer Puede realizar Sus sueños De tener La casa propia Si Junto a Habitaciones Mar Donde se está Pues ya construyendo Una obra De más o menos 430 habitaciones Para que cada uno de nosotros Los bolivianos Podamos tener nuestra propia casita Y poder vivir tranquilo Y darle esa felicidad A la familia Si Pero ahí está Habitaciones Mar Donde Usted va a poder Adquirir una casa Aparte de lo que es Los precios bajos Poder pues parcelar En varios meses Así que no pierda esta oportunidad Este sábado Este sábado Atención mis queridos amigos Este sábado Vamos a nosotros Personalmente Los directores De este proyecto Vamos a estar presentes Allá en la avenida Costa Valente No es avenida Rúa Doctor Costa Valente Ahí vamos a estar Nosotros atendiendo En el edificio Smart Edificio Smart Ahora ya tienen que conocer También el edificio Smart Donde vamos a estar Atendiendoles Y cerrando negocios ¿Sí? Usted ya puede hacer Su reserva Si usted está interesado Viene con su propuesta Y dice Yo puedo pagar Desde aquí a un mes Nada más Puedo conseguir plata Pero Yo quiero reservarme Este lugarcito Esto y aquí Yo quiero que sea mi casa Bueno Ahí vamos a estar Haciendo sus reservas ¿Está bien? Bueno Así que Les estamos esperando A partir de las 11 de la mañana Hasta las 5 de la tarde El día sábado ¿Está bien? Reiterando Jaime Que es en la Rúa Doctor Costa Valente Número 217 En el edificio de Smart Rúa Doctor Costa Valente Número 217 A partir de las 11 de la mañana Para recabar informaciones Con lujo de detalles Exactamente En el segundo piso ¿Está bien? En el segundo piso Entra en el En el ascensor Y vamos a poder ver ¿Ascensor más tiende? Sí, tiene ascensor Es un edificio Que tiene que tener todo Entonces en el segundo piso Suben el ascensor Llega El ascensor Apletan el 2 Y van a estar Frente ya En el En el Smart Que nosotros vamos a estar Instalados para atenderlos ¿Tú vas a estar ahí Personalmente? Sí, voy a estar Voy a estar personalmente Para que todos puedan salirse De dudas Tranquilos Ya felices Inclusive Con la familia Y alguien viene Y dar la noticia A la familia Caramba Ya Nosotros tenemos Nuestra casa propia Sí, ¿no? Bueno Pueden también Traer sus propuestas La casa Donde ustedes quieran También No hay ningún problema Usted tal vez Quiere una casa En Bolsa Tiro Una casa En Casa Verde Una casa En Bras Una casa En Parí En cualquier lugar También si usted quiere Tráiganos su propuesta Nosotros vamos a estar Pues Financiándoles La casa Que usted quiera ¿Está bien? Ahí está ¿Eso es para cualquier persona De digamos Si quiere una casa En otro lugar En otro barrio ¿Eso es para las personas Que participan En Pasanaco Familia Feliz O puede ser Para cualquier persona Que no participa En Pasanaco Familia Feliz? No Para cualquier persona Para cualquier persona Para todo el público Para el público entero Pero Para Para los que tienen Los que participan En Pasanaco Familia Feliz Tienen Más privilegios ¿Está bien? Bien 24 minutos Se pasan de las 11 de la mañana Ahí está Habitación Smart Para todos ustedes Smart está creciendo Bastante ¿Ah? Bien Continuamos Con nuestro programa Ahora sí Colocando la fotito De Elia Para que Toda la gente A ver si subimos Llegamos a por lo menos A los 200 Qué terrible Estamos muy bajos Hoy día ¿Qué pasó? ¿Será que salieron de feriado Ya hoy día? Capaz ¿No? Ya están comprando Están corriendo Atrás de los pescados A su caso De los pescados Exactamente Están buscando Los pescados Última hora Y por eso que no hay Mucho oyente Yo pienso ¿No? Pero a ver si Colocando la foto De Elia Vamos a subir La audiencia ¿Lo pongo? Sí Vamos a ver A ver si sube La audiencia Es de atrás Para frente Cinco Es de atrás Ahí está la foto Elia Está en nuestra transición En Facebook A ver Un saludo Para nuestra audiencia Elia A ver Saludarles Elia Elvia Hola Ahí ya me ven Ya me conocen Ya Yo también estoy viendo Pero no parece ella Te cuento ¿Por qué? No soy yo Bien Ahí está Ya la foto De Elia Que está Para toda la gente Que tal vez La quieran conocer Ahí está En Facebook Para que ustedes Puedan ver ¿Está bien? Porque no podemos salir Al vivo Con cámaras Porque nuestra cámara Sigue mal Te cuento Gastón Sí La próxima semana Ya vamos a estar De corbata Voy a venir Como en los noticieros De algunos medios De comunicación Bien van Bien van Con su corbatita Con su camisa Pero Abajo Están con bermuda ¿No? Con su corte Con bermuda Y con chinelo De paso Con chinelo Más de paso Pero Como la cámara No enfoca esa parte Está todo bien ¿No? Igualito Gastón se va a venir Sí El próximo viernes El próximo viernes No mañana No mañana Mañana es viernes Aumentamos Aumentamos Que alegría Estamos con Doscientos 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 Véanle Véanle Está en Facebook No Corre Corre Bien La vas a conocer ¿Quién es? Un amigo dice aquí ¿Hasta cuántos Tiene que llegar Para que se saque La polera? No La polera Sí Está con polera Dijo la chompa Pero no tienes chompa Voy a buscarla ahorita Bien Ahí está A ver A ver Quienes quieran también Tal vez ser famosos En esta mañana Nos mandan sus fotitos Y vamos a estar poniendo al aire Porque tenemos miles de visitantes Les cuento que Cada programa Más o menos En el Facebook Estamos con Siete mil A diez mil Visualizaciones Por programa Sí Entonces se pueden Pueden quedar famosos De verdad Veintiocho minutos Se pasan de las once De la mañana Vamos a dar lectura A los mensajes Tenemos chistes No sé si se trajeron chistes Yo sí A ver A ver Cuéntanos un chiste El chiste O primero los mensajes Yo quería leer primero el mensaje A ver Ya Mira Encontré un mensaje aquí Que dice Janet Es de Janet Betty Orozco Acaso El que su macha Se hace con huevo Esa señorita No sabe No yo dije con queso Sí no ha dicho con huevo Dije con queso No He escuchado mal Janet Betty Escuchaste mal Bueno ahora Rodríguez Alves Dice Hola saludos Doris Doris Dice Ya no sos Ya no sos famoso Porque ya pasaste de moda Dice Eso va para Jaime Yo creo Para mí Junior La pasa Dice Hola Jaime Un saludito para ella Está muy bonita Dile que me mande un besito Donde ella quiere Uy Puede mandarle un beso Pero no donde él quiera Donde Donde vos quieras Donde Por eso Eso es lo que dice Donde ella quiera Pero mandale Entonces un beso Donde A ver en el cachetito En la buchecha Bueno ahora Déjame ver Casilda Ticona Dice Hola divino Buenos días Que buenos clásicos Está bien Yanis Salazar Dice Hola Jorge Oh Zicky Jonas Jonas Saludos Ey Jorge Ay 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 Bella la dama Gracias Victorcito También unos saludos para Victorcito Damos Todes Iván Bustamante Hola amiga Te ves linda Saludos Y bueno Después continuamos Bien Subió bastante Subió bastante Pero no llegamos a los 300 Para que se saque la chompa Y postemos la foto Bien O se saque la polera 29 minutos Se pasan de las 11 de la mañana Ahora el chistecito Por favor Háganos de ir ¿Cuál es tu chiste? Bueno dice Uno Un mensaje le manda Un hombre a su mujer Amor Llegaré en 40 minutos La mujer le dice Ok Y si no llego Vuelves a leer el mensaje Yo que digo ahorita he contado Y a mí no se rinan Un hombre de chistes más picantes De pepito tienes que traer De pepito Las pápulas de sopo De pablito clavón clavita Bien Estaba bien el chiste pero ¿no? Está bien Para la gente que le gusta El tipo de chiste Tienes que traer un chiste Más picantito Por ser caso Porque a la gente Le gustan chistes picantes ¿no? Si ese chiste Era para dar una sonrisa Una media sonrisa Por lo menos Bien Habrá 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 otros pescados más Y también mañana habrá El famoso Que sumacha Que sumacha ya es comido Papas alabancainas Y pescado Así que ya están invitados Ustedes y todo el público Un abrazo grande Y buen programa Te estamos escuchando acá En buen retiro Ya estamos acercándonos Para poder Hacer la inscripción De un sobrino Que juega muy bien En el club Wisterman Un abrazo Gonzalo Hurtado Bien Ahí está El colega Gonzalo Hurtado Haciendo propaganda También Nos ha invitado Ah nos ha invitado Ah nos ha invitado Claro Está bien Gonzalo Bueno Vamos a comer un queso macho Entonces Si nos lo separa Tres platitos De queso macho Exacto No cuatro Ok cuatro Porque Gastón come dos Si Bien tenemos Un mensaje por este lado Vamos a dar lectura En esta mañana A ver que dice Muy buenos días a todos Para hacer el video Para reírnos un poco Dice Mañana por la mañana Voy a comer un delicioso Pesque 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 debe ser No Si Entonces ahí está Fabi Gracias Por toda la sintonía De la radio Buen día Jaime Está buenísimo Tu programa Sigan adelante Con más fuerza Dice No nos dio Su nombre A ver que dice Por este lado Jaime Gastón Dice un gustazo De poderles escuchar Les quiero preguntar ¿Cuál son los beneficios De la tecnología Para toda nuestra sociedad? Es Especialmente A los niños Adolescentes Y a todos los demás Anoche estaba Escuchando en un canal De televisivo Que en Estados Unidos Hicieron una pesquisa De ocho niños De ocho crianzas Que no tuvieron internet Durante ocho meses Y ocho crianzas Que tuvieron internet A vontade O sea A gusto ¿No? La diferencia es mucho En sus capacidades En la forma De pensar O sea La inteligencia De su cerebro Los niños Que no tuvieron internet Ganaron En las evaluaciones El cien por ciento Dice Y los que tuvieron internet A gusto Solo cincuenta por ciento ¿Qué opinión tienen Al respecto? Por ese motivo Hay un aplicativo Dice Para controlar El internet O sea Bloquea el internet De las personas Que están usando Y a toda sociedad Sería la única manera De controlar A nuestros Niños Tú comienzas A ver Comienza Gastón Yo creo que en sí En particular Tengo una opinión De que el internet Ha llegado Para revolucionar Y también Para perjudicar A quienes se hacen Perjudicar con el internet Hay videos Que a veces Se postan en Facebook Digamos ¿Te acuerdas De la infancia antigua? Un título ahí Y un video Antiguamente jugando En la calle Haciendo Jugando con patineta Jugando Tunku-tunku Pesca-pesca ¿Cómo se llama? Chorro-moro-micopada Tantos juegos Que había antiguamente Cuando no había internet No había el celular No había el Facebook No había el Whatsapp Tenías que Ejercitarte más Estabas conversando En la calle Y yo Sinceramente Extraño aquellos tiempos Quisiera volver Aquellos tiempos Pero el internet Ha sido Algo que ha revolucionado También a la humanidad Ayuda mucho A empresarios Ayuda mucho A comunicarse Ayuda bastante A la gente Para que pueda Especialmente Comunicarse Enviar mensajes Hacer trabajos En internet Pero en sí A la gran mayoría De la humanidad Perjudicarse Hoy en día Los niños Ya están agarrados Solamente el celular Agarran el celular Y a niños de dos años Ya tienen su propio celular Su propio celular Están viendo Todo el día Celular Celular Juegos Celular Celular Y eso travesa Hasta un médico Dice un especialista Niños ¿Cómo se llama? Pediatras ¿No? Pediatra No recomienda Dar a la guava Mucho tiempo El celular Tiene que ejercitarse Tiene que ir A la guardería Que es lo más Mejor todavía Para que pueda Conocer a más niños Y ayer estaba Como dice Ese reportaje De un canal Brasilero Y es interesante Ese estudio Que han hecho Durante ocho meses A niños Lo han puesto Sin internet Y a ocho meses Durante A otros niños Con internet Entonces hay una Gran diferencia Los otros niños Se han distraído Han jugado juegos Han hecho bastantes cosas Con internet Pero los otros No Como no hay internet Para donde distraerse Han distraído Leendo libros Leendo cuentitos Pintando Conversando Pintando El cuerpo La cabeza Se ejercita más Entonces queriendo No Yo en particular Quisiera que no haya internet Yo en particular Bien Ahí está la opinión De De Gastón Vamos a Primero vamos a Escuchar a Elia A ver Elia Que dice Si como Como bien dijiste Gastón Vino para ayudar Y para destruir Pero no sé Yo creo que Depende de cada uno Si Como Como lo ve Yo por ejemplo A mi me gusta Tengo hasta ahí Aplicativos Que son para mis hijos Para mis hijas Donde son Aprenden letras Y les llama mucho la atención Porque es en el celular En cambio En cambio si le colocan Una pisada Le digo Repetí Repetí Llega una hora Que se cansan Igualmente en el solar Pero les llama más la atención Entonces depende De cada uno Como lo Como lo Disfruta O lo No se arruina Con el internet 37 minutos Se pasan De las 11 de la mañana Bueno ese tema Sería muy importante Un día hablar Bien Detalladamente Pero En realidad Aparte de lo que Perjudica en su En la educación De su cerebro Vamos a decir así También perjudica En su salud ¿No? En la vista Puede tener muchos problemas Futuramente También ya Dijeron los médicos No sé cuántas horas Por día Si es que está habiendo Va a tener un problema Futuramente Entonces No es bueno Tener Un celular Para los niños Por mucho tiempo ¿No? Lógicamente Para que pueda Conocer La tecnología Tiene que Manipular Por un momento ¿No? Pero hay que saber Educarles En qué momento Entonces La mejor manera Es de entretenerlos Colocarlos Al colegio Después del colegio Puedes llevarle a otro ¿Cómo se dice? A otros institutos Que puedan Seguir Capacitándose Por ejemplo Hay en la escuelita De Wilsterman ¿No? Pueden ir a jugar Hacer deporte O A un instituto De música Que puedan aprender A tocar música Arte O hacer arte Actuar Teatro Teatro Hay tantas cosas Que usted le puede hacer A su niño Depende De los O Bara Hacer Tiene que De los Ad A Hacer O de los Ay Necesario también que conozca, porque imagínate que no tenga nada... Gracias. 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 Gracias.